¡Suscríbete! Muy bien, muy bien, la verdad que... Mira la cara que pone de mi cara, no, no, estamos felices. Después de la pandemia, muy bien, muy requete bien. No han parado, Juan, no han parado de celebrar, no han parado de disfrutar, de tener conciertos, y tenemos imágenes, ¿sí? Ahora nos tenéis que dar una aplicación. Muy duras, muy duras, que el público veremos, porque para la gente muy sensible no sabemos si emitirlas, luego nos vemos. Luego os vemos, gracias por estar aquí. Venga, venga, ahora nos encanta teneros aquí. Gracias. Pues si tenemos al público también, de su de ellos. Sí, sí, hoy han venido también. ¡Hombre, maestro! Le dan toda la cabeza. He tirado una bola de papel al maestro y le dan toda la cabeza. La bola de la cabeza mía es fácil. Hombre, sí, porque das en el blanco. ¡Público, público, que estamos de vacaciones! Vaya. No, que os quería contar, público, que se han acabado las vacaciones. Es que no te has enterado, que no, pero bueno. Pero yo estoy agotado, yo estoy reventado. Pero tenías que haber descansado más, Juan, porque hemos disfrutado mucho en vacaciones, ¿verdad? Es verdad que viajando se está muy bien, que en la playita se está fantástico, en el campo, en fin. Sí, pero ahora, público, hay que trabajar, aunque es una lata también te lo digo. Hay una lata, hay que trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Oye, que sí que es una lata, pero que nosotros tenemos la suerte, la suerte inmensa de tener un trabajo que nos encanta. Sí, sí, sí. De tener un trabajo que le cambia la vida a muchas personas. No es este, pero tenemos un trabajo... Es este, precisamente. Ah, es este. Este, Juan y medio. Contadme estas cosas, porque luego no viene aquí nada. Sí, viene a lo mejor en el guión y tal, si tú lo hubieras leído. Pero que tenemos la suerte inmensa de tener un trabajo, además, que se graba en un plató, fresquito, con el aire acondicionado. Ya te digo, sí. Ha dicho el del tiempo que quedan 17 horas de calor. De aquí a septiembre. ¿Ya? No da tiempo. Chispita. ¿Cómo que no es chispita? Ha dicho chispita, voy un momento a ir a cortarme las venas, ahora vuelvo. Bueno, y como Juan y medio se ha ido... Como Juan y medio se ha ido, vamos a decirle que tenemos que celebrar los datos de ayer. Porque ayer tuvimos un pedazo de dato espectacular, Juan. Sí, señor público. Y tenemos que seguir celebrando. Fuimos líderes, gracias a la Superstar. No, no. No, pero que sí que estaba la gente con ganas de la vuelta, sobre todo de nuestro querido Juan y medio. Y eso ha hecho que el programa de nuevo sea líder de audiencia, líder este verano, líder del mes y líder del año. ¡A celebrarlo! ¡Gracias! 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 Izquierda derecha Bien, atención al público de hoy que viene de celebrar numerosos fastos, fiestas y reuniones de alta alcurnia. Y expertas en olivares, ¿eh? Se han reproducido, como pueden ver ustedes en sus imágenes, se han reproducido las imágenes de la batalla de la guerra de la independencia este verano, ¿sí o no? Bueno, bueno. ¿Cómo gusta ponerse la ropa de soldado francés? Les encanta. Tú sabes con el calor que hace. ¿Cuántos grados hacía el día de la reproducción? 45. 45, mira, ahí estamos viendo imágenes. Toda esa gente que han visto usted estaba en la reproducción y han muerto todos de calor, han muerto. Vienen sus familiares porque estos ya no pueden. Ahí están. Ahí están, qué maravilla. Bueno, toda esa gente que ocupa la grade, que viene con tan buena disposición. No le importa hacer kilómetros para pasar la tarde con nosotros. Y el 5 de agosto la Virgen de Zocueca, ¿sí o qué? Claro. Pues todos ellos vienen, ahí tienen imágenes. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. ¡Viva, viva! Y los otros que vienen tienen esa joya del racimiento, que es la iglesia de San Pedro. Ahí la tienen ustedes, esta gente. Vienen, mayoría viene de uno de los pueblos. Los otros, los pobres, han venido en los huecos que la han dejado. Ah, pues yo, yo quería que venían. Entre ellos no se hablan. En igual, no me digas. No, no, te lo juro. A ver, yo ya adelanto que me digan de quién viene. A ver, ¿quién vienen de Bailén? ¡Bien! ¡Malloría, claro! ¿Quién viene de Benjivar? ¡Bien! Son menos, son menos, pero vienen fuertes. Tienen la torre y la casa palacio, que os digo una cosa, a mí me gusta mucho, pero por otro no. Pero no puedo decirlo porque se cabrean. Bienvenidos todos, bienvenidos. De verdad, muchas gracias. Y muy agradecidos también por esa aportación al Banco de Alimentos, que esta tarde son 87 kilos. Los vamos a sumar, que son muchos. Y llegamos a la friolera de 18.326 kilos para el Banco de Alimentos. Y ahora, Juan, permíteme decirte que hay un momento que quizá a ti no te guste. Porque vamos a ver la merienda que ha traído el público. El público es soberano, Juan. Y mira, María nos ha hecho una tortilla cada uno. Evidentemente, la tuya es un poquito más pequeña que la mía. La tuya, bueno, si quieres tener un trazo. Bueno, yo lo prefiero porque yo he visto como las hacían, prefiero que te quedes tú la grande, ¿vale? María, a mí me va a encantar. ¿Quién es María? María, gracias María. Y luego la pequeña, la tortilla pequeña tiene, como le pasa a mí, el huevo más concentrado. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero, ¿sabes lo que es la huevina? Sí. Corre, corre. Que te pilla. Ahí está. ¡Que te pillo! A mí me vas a pillar, a mí, ja, ja, ju, ju. Gracias. Y el resto de producto, gracias, público. Oye, el pan tiene una pinta que te mueres. Espectacular. Claro que a ti te va a sobrar pan para tortilla. Y a ti te va a sobrar tortilla para el pan. No, me va a venir justito, guapo. Justito. Oye, también frutita, qué bien. Los botes es lo que no he visto lo que eran. Berenjena, qué rica, muy bien. Yo cada vez que la veo les canto, te lo juro. Digo, a bereje, na, deje. Mira, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Bueno. Qué buena es una berenjena vinagre cuando tienes algo que te escuece en el ojo, ¿eh? Te comen la berenjena y haces así y te curas enseguida. Tanto colirio, tanta leche, remedios naturales. Bueno, oye, que estamos deseando que aparezcan por ahí los dos artistas de hoy. Sí, señor. Venga, vamos a hacer el rato. Vamos a decir que a todos los artistas que queremos... Son de la familia. Es que son de la familia, Juan. Pero si además son tan buenos profesionales, tienen tantísimo arte, tanto talento. Pero quiénes son. Y se han convertido en auténticos referentes en su profesión. Pues todavía mejor que mejor. Están con nosotros José Luis Pérez Vera y Argentina. Bienvenidos. Señoras y buenas tardes, bienvenidos. Bien, a ver, público, han decidido los dos poder adelantarse un poquito. Han decidido juntarse. Fíjense en el mérito que tiene. Se conocían de antes y aún así han querido estar juntos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe tanta violencia? No, bueno, todo viene por él. Él ha hecho su segundo disco y, bueno, tiene colaboraciones y me pidió en tiempo que iba a contar conmigo. O sea, me dijo que iba a contar conmigo. Y estaba ahí barajando varios temas y tenía este tema, ¿cómo era? Por bulería. Él quería hacer por bulería. Yo le dije, vamos del otro aire que tiene varias bulerías en el disco más bulero. Como yo ahora estoy, como en otro mundo. Como en otro país, digamos. Claro. Mi amor. Y la verdad que yo creo que ha sido un acierto, ¿verdad? Ha sido un acierto. Digo, mira, ¿qué hago? La llamo para cantar por Huelva, la llamo para cantar bulería. Digo, si es que Argentina puede cantar de todo porque es una artista polivalente, polifacífica. Pero da coraje que no ha cantado bien. Sí. Puede ser cantadora, cantante, puede ser lo que ella quiere. Pero ¿sabes lo que me ha gustado de lo que ella ha contado? Que ella ha sugerido lo que cree que debes hacer tú con una creación propia y tú lo has aceptado. Claro. Cosa que yo no he vivido en mi vida con Eva. Quizás porque no me has dado la oportunidad, Juan. Sí, claro, sí. Venga, tírales. Te toca a ti preguntar, lista. Oye, el público seguro que sabe lo que son los amores imposibles. Bien, sí, sí, lo sabemos. Un amor imposible. Ese sueño que no se hace realidad. Bueno, pues Pérez Vera ha escrito a eso precisamente. Sí, yo que, bueno, da la casualidad que tengo muchos amigos, sobre todo a mí. Aquí ibas a decir muchos amores imposibles. Bueno, alguna vez lo hemos tenido también. Sí, sí, sí. Pero sobre todo mi entorno me rodeaba de mucha gente con amores imposibles. Y digo, pues creo que es un tema interesante. Y bueno, también pues lo viví en mi propia piel y creo que era un tema que, bueno, que... Alguien de quien tú estás enamorado y no hay manera. Y no hay manera. Y digo, bueno, a ver si mañana llama, le da por llamar y por eso el tema se llama. Pero no llama, ¿no? No llama. Pero no llama. Al final no cae en tus redes, no cae. Oye, Juan, ¿tú crees que ellos son amigos nuestros o no? Yo creo que no. ¿Quién ellos? Sí. ¿Míos sí? No sé de ti. No, yo creo que no, Juan. Porque que yo sepa, a ti no te han llamado para pasártelo súper bien en las cruces de Alonso. Y se lo han pasado de miedo. A ti te han llamado, a mí no. Cierto. Tenemos, tenemos, de verdad. ¿Te importa quedarte con la entrevista? No, no. Yo ya sabía que te iba a molestar, a mí también. Y creo que podemos ver lo bien que se le han pasado, ¿no? Mira. Anda. Ahí no nos habéis llamado. ¿Qué habéis hecho? Carayas. El año que viene contamos vosotros. El año que viene venís, pero desde ya. ¿Qué ha pasado? ¿Que le habéis liado las cruces de Alonso, no? Bueno, el que bailan los hombres que sacan a... Ahí está ella. Y le dan las perrillas, y le dan las perrillas a ella, cuando tenían de bailar, las tres sevillanas. Es una fiesta que tiene que ver todo el mundo, es muy especial. Se sigue manteniendo esa tradición y los dos devuelvan. Hombre, y no conocer esa fiesta, estábamos ya pecando bastante. Total. Y este año habéis dejado el listón muy alto, me han dicho a mí. Sí, sí. Bueno, concierto. Primero la señora. Venga, pues yo tengo el día 31 de agosto en Jodat, provincia de Jaén. En Jaén. Hombre, pues fíjate que el público... 50 aniversario del Festival Flamenco. Y el día 1 me voy a centrar en Trigueros, que es de donde vengo, ¿no? Soy de Huelva, pero llevo casi 20 años viviendo en Trigueros. Es que Trigueros y Huelva... Claro. La gente que no quiere vivir en Huelva vive en Trigueros. Gracias. Y son las capeas de este año 2023. Ya tiene muchas ganas de estar allí, que es mi tierra también. Y si Dios quiera, estaremos el día 1 de septiembre a las 11 y media de la noche en la caseta municipal. ¿11 y media de la noche? 11 y media de la noche. En tu caso. Y yo por mi parte, pues también voy a Trigueros, pero voy el día 3, a los dos días. Voy también a las capeas de Trigueros el día 3, allí en el parque... Parque del Pacífico. Parque del Pacífico. El mismo sitio. Yo voy a ir de público, ¿eh? Muy bien. Y que vaya mucha más gente. Y el 27 de octubre, pues estaremos en Sevilla en el Teatro de los Remedios. A mí lo que puedo. Ah, es verdad. Qué bien. Gracias. Bueno, presentaros a vuestros músicos. Bueno, a la guitarra viene Álvaro Espina y al piano viene mi hermano, pequeño, Curro Pérez Vera. Anda, mire. Madre mía. Claro, ¿qué ocurre? Que cotiza el solo y viene todo el mundo. A ver toda la vida. No, hombre, el chiquillo cotizará. Es un negocio familiar. Claro. Bueno, vais a interpretar qué. Vamos a decirle el título a la gente. Mañana tal vez. Es un bolero. Bueno, estamos aquí para escucharos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Si algún día le llera el cariño en tu sal. Si algún día brotara de nuevo ese fuego en tu piel. Si de pronto y por siempre dejara atrás tu senor. Y volviera y volviera al tiempo que un día se fue. Si dejaras huir por la senta de la cobardía. Si tus labios ganieran lo mío con rabia y con sed. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacer el reloj que se atrasa con tal de volver. ¿Por qué? Y si llamas mañana, 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 mañana tal vez. ¿Por qué? Porque no quiero verte en los brazos de otra persona. ¿Por qué? Porque ya no me veo amando a otro que él. ¿Por qué? ¿Por qué? Podría sentir mi alma la llama que nunca quisite prender y nada en mi pecho el compadre pasado. ¿Y si llamas mañana, 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 mañana tal vez? Podría sentir mi alma la llama que nunca quisite prender y nada en mi pecho el compadre pasado. Y si llaman mañana, 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 mañana tarde Podré sentir mi alma, llame lo que nunca quisiste prender Y latera en mi pecho el campo de un pasado Que no pudo ser 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 Que esta gente de la hermandad Buenas tardes, la estamos oyendo Que estamos aquí, que estamos oyendo que somos unos roedores Perdón, perdón Juan, me he venido arriba Pero yo le hacía a usted con alguna artista girando ahí por el verano Por favor, por favor Son de menjibar y bailar Él es de menjibar, por parte del padre y de bailar por parte de la madre En inglés y bailar por uno, yo enseguida estará en inglés Y bailar en inglés, bailar en inglés, bailar en inglés Bueno, bailar, bailar en inglés Oye, mi túnel, mi túnel, su Miguelito viene a tope de Power, ¿eh? A tope viene, viene entregándolo todo porque está contento, pero más contento va a estar cuando lo contratéis. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ha preparado un espectáculo? Ese paso no le acaba de salir. ¡Es un paso a Lalo! ¡Ese paso a Lalo! ¡Es buenísimo! Si es que te lo traigo. Niño, que te estás metiendo más allá atrás. Esto es buenísimo. Practica para adelante, practica para adelante. ¡Ale, ale, ale! ¡Lalo, ale, ale! Ya, 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 ya. Pero quítale la música por la madre que nos parió. Que no vea cómo está entre el maestro y éste y nos van a matar. Sí, sí, sí. Pero y eso baila también sin música. Escuchame una cosa. Que ha sido su cumpleaños, Juan. ¿Qué? Él quiere hacer una fiesta con chango y piñata. Sí, lo que es gastar. Él se quiere comprar un regalito para él, una cosa que le hace falta. Cuéntaselo. Me he pedido una huevera. Una huevera. ¿Qué? Sí, porque mira cómo tengo ya las manos. Mira cómo tiene las manos. ¿Sabes de qué? ¿De qué? ¡Ijí! Claro, ¿eh? A ver si te encaja. No, no. Déjate, Juan. Déjate tú. ¿Este tiene guantes? Tiene guantes, Juan. Tiene guantes, Juan. ¿Por el tonto este? ¿En serio? Por favor, que hay que... Este te tiene que pagar. Esto. Que sí, que sí, que tiene guantes. Juan, lo contrata. Lo contrata o no lo contrata. ¿Es bueno o no es bueno? No, gana me da de contratarlo. Hombre, pero vamos. Si no te fías por lo que sea y tú quieres... Mira ahí. Tope, tope, tope. Mira, 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 mira. No te quites, no te quites virtudes. Dejame caer. Quítate, quítate. Esto es maravilla. Pero sabe hacer más cosas, ¿eh? Sabe hacer, por ejemplo, el zombi, el zombi, el zombi. ¿Pero quiere invitar a sus amigos? Mira, 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 el zombi, mira el zombi. Hostia. Lo clava, ¿eh? Lo clava, lo clava. Hace también el... Ay, qué susto, ay, qué susto. Mira. Ay, qué susto. Ay, qué susto. Hace también el... Huevo batido, huevo batido, huevo batido. Huevo, huevo, huevo batido, huevo batido. Oh. Hacen muy bien. Y el paso más bonito, el boom wonky. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Sata aquí, sata aquí, sata aquí! ¡Sata aquí, sata aquí, sata aquí, sata aquí! ¡Oh! Ya está, ya no podemos hacer más nada porque ya esto está regalado. ¿Nos contratáis o qué? Ah, ya está. Yo, es que te digo una cosa. Yo, yo no digo... Dile qué te gusta a ti. Dile tú qué quieres de allí. ¿Qué te gusta a ti? Un momento. Yo quiero una manzana. ¡Joder! ¿Qué te gusta a ti? Yo, yo le contrataría, pero si lo hubiese visto hacer algo. Por si lo ha hecho todo, Juan. Se lo ha regalado, ya que más quieres. Está baratito. ¿Cuánto lo cobramos, Michael? Juan, y si le decimos... ¿Quiere una manzana? ¿Y si le decimos que sí, Juan? Nosotros nos vamos y para allá vamos y negociando. Juan, Eva, ahí estamos. Contrata a los hombres y si no... ¡Solo por 3.000 euritos! ¡3.000! ¿Cómo? ¡Solo 3.000! ¡3.000! ¡Sacemos, familia! ¡Sacemos el tiempo de la jovena, eh! ¡Sacemos! Has perdido la oportunidad, Juan. Público, atención porque tenemos una criatura que viene a charlar, pero viene a buscar. Está buscando un amor, que tiene un amor, que busca un amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida, para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida, para el amor. La podríamos cantar, la podríamos cantar, maestro. En la siguiente pandemia, esta la vamos a cantar. Ay, no, no, más pandemias, no, por Dios. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Puri esta tarde, una de las tres personas que vamos a conocer esta tarde y que vienen a buscar compañía. Bienvenida, Puri. Una mujer que tiene 51 años, que está divorciada y que viene de la tierra de Juan y Medio, de Almería. Sí. Un placer tenerte aquí. Gracias. Ella nos contará que se casó muy enamorada, pero también muy joven. Y quizá ese fue el principal motivo del distanciamiento. Muy joven, muy joven. ¿Con qué edad se casó? ¿Con qué edad te casaste? Con 16. Eso no es joven. ¿Verdad que no? No. Qué poca vergüenza tenéis. ¿Cómo que no es joven? ¿Que queréis que se casen con 14 ya? ¿16 no es muy joven? Madre mía, 16. Bueno, se divorció hace ya 21 años del padre de sus tres hijas. Sí. Y desde entonces no ha vuelto a tener pareja. No. Muchos años de soledad. Luego hablaremos de algún amigo que has conocido. Sí. Pero pareja como tal no has tenido. Bueno, se ha dedicado en cuerpo y alma a sus hijas, a su trabajo, en seguir adelante. Pero claro, ¿qué pasa? Que las hijas crecen, se independizan, la soledad se agudiza. Sí. Y ya estás preparada para rehacer tu vida y buscar un compañero. A ver si hay suerte. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Público, llega en directo esta mujer de la feria de Almería sin dormir. Ahí llega. Dice que ha pegado una cabezada. En el coche. Eso es verdad. En el coche. Sí, sí, sí. ¿Han venido el conductor y ella durmiendo hasta aquí? No, el conductor no. Ella habrá venido, el conductor no. ¿El conductor no ha venido? No, ha venido, pero despiertito, atento al volante. ¿Por detrás? ¡Y volante! ¿Cómo lo hemos hecho, eh? Público. Muy bien. Parece, parece en el primer día. Mi tortilla es más grande que la tuya. Vale, muy bien. Y ahora saludamos a un hombre que yo no sé si se... Él cuando lo llaman por su nombre dice, yo no me llamo Javier, dice. Yo no me llamo Javier. 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 ¿Pero se llama o no se llama Javier? Es que se llama Javier. Bueno, todo el mundo lo conoce por Javi. Se llaman Javi, pero bueno. A fin, que se llama Javier, Juan. Bueno, bienvenido, Javi. Gracias. Un hombre joven, tiene 52 años tan solo, divorciado. Y que viene desde Gualchos, en Granada. Tras 17 años de matrimonio con la única mujer de su vida hace ya 6 años que puso fin a una relación tras años de deterioro, como nos va a contar luego. Bueno, los últimos 6 años de su vida dice que los ha pasado solo. ¿Qué ocurre? Que su hija ha sido la que no ha dudado en llamar porque quiere verte acompañado barra colocado. Sí. ¿Eh? Ojalá que sea así. Javi, yo creo que has hecho muy bien. En hacerle casa a tu hija... Tengo una amiga que, en Granada, que me dijo que como broma me tenían que traer Juan y Medio. Y mi hija me dijo que no, que de broma nada, que tenía que venir y aquí estoy. Y ahí estás. Fantástico. Bueno, pues estupendo. Pues bienvenido. Gracias. Ahora es el turno de una señora que va, le encanta la playa y no hay ni un año que no vaya a Mengíbar a la playa. Oye, ¿no tiene el río playa? No. Entonces, jo, en el plan que está. Pero tenemos, ¿cómo se llamaba? ¿Me lo recuerdas que lo he dicho? La palma no, la palma no, la palma no la controla mucho. ¿Quieres un y fuego? Ahí está ahí, ahí está. Ahora, ¿qué? Y vaya a eso. Pero iba, pero era nada. Y ya te vaya. Y ya te vaya. Y el juego. ¡Hitro! ¿En qué proba tu al poni? Las letras del Johnny. Los hippies de mi barrio piten un mortis, señor. Y me salgo del pelle. Bueno, pues, por el río que circula, que atraviesa Mengíbar, todavía pasa agua. Pero, público, tenemos que ahorrar agua. Acuérdense, lo tenemos aquí permanentemente. No hay agua. Hay muchos municipios que ya empiezan a... Bueno, empiezan, llevan desde antes del verano. Hay que aportarles el agua en cisternas. ¿Qué les voy a contar de la escasez de la sequía tan enorme? Tenemos que ser sensatos, racionalizar al máximo el uso del agua. Por favor, no la derrochen. No hay, no existe agua para todos. Así que ahorren agua. Dicho lo cual, Mari Carmen ha traído una botella que luego me regalará de agua. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿De dónde viene Mari Carmen? De Huelma. Huelma. Jaén. Sí. ¿Edad? 75. Esta mujer lleva viuda 23 años. Sí. Hace. Hubo cuatro hijos, dos nietos. Sí. Y dice, tengo ganas de volver a sentirme querida. Exactamente. Una señora que, como tantas otras personas, hombres y mujeres que nos visitan, dice, nunca me imaginé que iba a estar aquí sentada. Nunca. Dice que ella siempre se vio de pie aquí en el programa. No, no, se refiere a otra situación, que no veía la situación de venir aquí, Juan. Claro. Ah, ya decía yo, digo. Claro, ahora lo he pillado. Tiene que ver con lo de Michael Jackson. Claro, ahora lo he pillado. Bueno, que tú creías algo que me ha gustado mucho. Tú pensabas que ibas a poder con la soledad. ¿Qué ha pasado? Pues que no. Que es muy triste. Y luego te llega un sábado, un domingo, que quieres salir y ¿dónde vas? Una sola. Ya, y por tus medios es imposible. No, porque yo no voy diciendo por ahí lo que dice mucha gente aquí, que si estás soltero, que si estás viudo, no, no. Yo... Pero en Huelma os conoceréis todos, ¿no hay ningún? No, yo es que no... ¿Prefieres que no sea de Huelma? O que sea de Huelma, ese que te gusta a ti. No, que me da igual, pero que sea buena gente, claro. Que sea buena gente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo os llevo fuera de Huelma. Ah, ya sí, porque tú ya veremos luego que has sacado ahí entre Huelma. Huelma y Huelma. Bueno, la gente que llama al programa, a ella le da garantía, porque piensa, quien llama es que está solo, necesita compañía y no llama para hacer el tonto. La verdad es que el porcentaje de gente que llama para hacer el tonto es muy pequeño y las compañeras lo detectan enseguida. Sí. Quiere salir, quiere disfrutar y dice ella, ojalá quede con un hombre que me quiera. Exactamente. ¿Tú eres cariñosa? Muchísimo. ¿Tú demuestras el cariño y eso? Yo sí. ¿Tú hubieras hecho una tortilla tan pequeña como la que me han hecho a mí? Y cada dos minutos, lo digo. Qué bueno. Sí. Me parece precioso porque en otro mundo es igual de expresivo. Sí. Dice, yo comprendo que ese hombre que conozca no me va a querer desde el primer día. Pero ¿y el segundo? ¿Qué te parece el segundo día? O el tercero. Me da igual, que yo tengo mucha paciencia para eso. Que haya chispa, que el cariño vaya creciendo. Que vaya creciendo. Bueno, a ver si hay suerte. Nosotros así lo deseamos. Y yo creo que eso es lo que tú sentiste precisamente, Mari Carmen, en tu matrimonio. Porque has contado que fuiste muy feliz en tu matrimonio. Así te sentiste. Pero desgraciadamente él falleció muy joven. Sí. ¿Con cuántos años quedaste viuda? Pues con 57. 57 años falleció. Sí. Enfermó muy joven. Muy joven. Fui muy feliz a su lado. Pero es que claro, tú le conociste... Pues con 14 años. Con 14 años. Sí. ¿Os casasteis cuando cumpliste 20? 20. Quiero decir, ese tiempo... Sí, muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Sí. ¿Perderle fue algo durísimo? Muy duro. Tremendamente duro. Con los años, Mari Carmen rehizo su vida. Sí. Y ha vivido acompañada casi dos décadas. Pues sí. Maricarmen. Hasta que hace un año esa relación llegó a su fin. Se paró y bueno, y cada uno por su lado. Exactamente. Dice, y cuando iniciamos la convivencia nos dimos cuenta de que éramos completamente diferentes. Sí. ¿En la convivencia pasa eso? Sí, sí. A veces. ¿Eso pasa en la convivencia? Sí, sí pasa. Sí. ¿No es lo mismo ser ser novio, ordebo y te busco y te dejo luego en tu casa que convivir? No. ¿Vosotros sabíais eso? Sí. Si lo hubierais sabido... No. Os recuerdo que tenéis que volver. No, pero es que ha dicho una señora, por lo visto, ellas tienen un animal de estos que te despiertas por la mañana, un gallo, y no hubiera cantado eso. Hubiera cantado otro gallo, hubiera cantado. Oye, que hay gente que la convivencia está muy a gusto, Juan. Y aquí lo vemos cada tarde. Es cierto, lo vi el otro día en la tele. Había una pareja de Connecticut, Alabama, que en la convivencia todavía se hablaban, llevaban una semana juntos. Eso es, no, lo digo en serio. Qué bonita es la convivencia. Pero bueno, a lo que vamos, que no quiero. ¿Qué te pasa con la soledad? ¿Te llegas, te da miedo estar sola, te pone triste? ¿Cómo te afecta a ti la soledad? No, yo, o sea, para comer y dormir no me hace falta nadie. Es a la hora de querer ir por ahí. A dar una vuelta. ¿Te aburres? No, porque yo tengo unas manos que es que lo hago todo, y yo siempre tengo algo en las manos. O sea, que entonces, no es que me aburra. Yo es que la mía no las tengo sin esperar. Un sábado por la tarde, llega un domingo, que quiero salir y no tengo con quién salir, ni mujer, ni hombre, ni nadie. Pues ahí es. Claro. Ahí es. ¿Dónde me voy? Bueno. En parte porque una mayoría del tiempo de tu vida lo pasaste en Bilbao y las amistades que se quedaron... Ni tengo allí, ni tengo aquí. Porque claro, estoy entre allí y aquí y no tengo con quién salir. Le gusta hacer ganchillo, público. Punto de cruz. Punto de cruz, no. Macramé. Eso lo hace mi hija, pero eso no. Hace plisados, hace cenefas. Eso sí lo he hecho. ¿Vale? Para que tú veas. Sí. Pone braguetas, que es muy difícil. Pues también lo he hecho. Claro que sí. A mí me llamaban el pone braguetas en la cárcel. Tengo un hermano que... ¿La entro en detalle o lo dejo para otro día? No. Ah, que queréis renovar. Ah, vale. A ver, me lo he dicho y no saco esa historia. Vale. A ver, ¿cuánto tiempo pasas al año en Bilbao? Pues antes pasaba menos. Yo iba cada tres meses, me estaba igual un mes con mi hijo allí y me volvía. O veinte días, o dos meses, o tres meses. Sí, que tú tienes tu casa allí y tú vas y estás el tiempo que quieres. Sí, sí. Pero me refiero, ¿vas en verano o vas en invierno? Pues como los médicos los tengo allí. ¿En dónde? ¿En Bilbao? En Bilbao. Cada vez que me mandan ahí, pues voy. O sea, tienes médicos de invierno y médicos de verano. Eso es. ¿Qué bonito es eso? Igual voy en verano, pues en mayo, en junio, y luego para cuando vuelvo ahí, para diciembre, que era cuando yo iba, pues ponía a todos los médicos en diciembre. ¿Y procuras ponerte mala o en un lado o en otro, claro, para...? No, aquí no me puedo poner mala. No, no, si te organizas, como te organizes, te sale todo perfectamente. Mira a mi hija, mi hija se me hace risa porque es verdad. Claro, y es verdad. Allí me casé, allí he vivido toda mi vida y lo que sí deja dicho esta señora es, el hombre que esté interesado en ella, por favor que sepa, que a ella le haría mucha ilusión, que de vez en cuando hiciesen un viaje a Bilbao tú. Eso es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque público, ¿cómo ha cambiado Bilbao? Qué bonita está. Bilbao no tiene nada que ver cómo era, cómo es. Como tú la conociste, era un horror. Y lo digo que nos ven allí los vascos. Sí. Pero ahora es una maravilla. Sí, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Totalmente. Y no es solo el Wuggenheim, ¿eh? Es todo. No, no es todo. ¿Eh? Las orillas de la ría no tienen nada que ver con todo aquello, ha cambiado. La gente es encantadora, la comida es buenísima, todo. No, bueno, la comida buenísima, eso ya lo sabíamos antes de... eso era igual, la comida es buenísima. Es que da gusto pasear por la ciudad, es una belleza. Sí, luego te da apetito y te metes en cualquier lado y explotas. También, totalmente. Pero los malos ya se murieron. Pero precisamente el hecho de haberte ido tan joven ha hecho que no mantengas esas amistades que tú tenías aquí en Huelma. No, claro que sí. Por tanto, ¿ahora qué pasa aquí en el pueblo? Sí, ahora vengo y como me voy y me vengo, pues no tengo. Ni allí ni aquí. Es que estoy sola. Tienes algunas amigas, pero que no es de relación de quedar, de salir. Y salen de Huelma, van a Cambil, vuelven, lo típico. Un poco más del cruce... ¿Del cruce no pasas? No paso. Así como vas a encontrar, hombre. Hay que pasar del cruce. Mira, Eva pasó, mira, que te cuente. Y los que pasan, ¿sabes cuántos años tienen? De ochenta y tantos para arriba. ¿A dónde voy yo? A eso iba a preguntarle yo, a los pretendientes. ¿Qué tal? ¿No te han salido pretendientes? Sí, pero todos muy mayores. ¿Todos muy mayores? Para mí. Algunos dicen que tienes... Yo soy más chispa. Pero algunos no son tan mayores, pero tienen situaciones que a ella no le gustan. Exactamente. O sea, que ninguno te ha cuadrado, realmente. No, no. ¿Alguno te interesa solo para amistad? Pero para otra cosa no. Para otra cosa no. Para nada. ¿Pero no has salido con ningún hombre en todo este tiempo a tomar un café? No, no, no. ¿A freír un buñuelo? Nada. Nada. ¿Nada? Nada de nada, ¿eh? Ni he tomado ni un café, ni una cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahorrando o por qué? Pues me llega para todo, sí que será por eso. ¿Ningún hombre te ha gustado? Ahora, en serio. No, no. ¿No te ha gustado ningún hombre? No. ¿No será que eres muy delicaita, hija? No. Voy a mirar para... ¿Es délica tu madre, sí o no? Es delicaita, claro. La hija dice, sí, sí, esta no es... Claro, yo quería a uno como su padre, pero... Ya. Como ese ya no hay. A ver. La familia... Que estaba sobre mí, estaba... La familia, ¿qué te ha dicho? Bueno, que... Que haga lo que quiera. Que como yo ya soy, ya... Ya eres mayorcita. Eso es. Pero los hijos, los nietos, lo han visto bien. Mis hijos, mis hijos, mis hijos son. Bueno. Tiene un hijo que está soltero, a veces se viene. Sí, sí. Le dice, mamá, venga, arréglate. Sí. Vamos a dar una vuelta. Vamos, sí. Y me lleva a Jaén, a Granada, ¿eh? Y por allí... Lo que no quieres ir es ni a Menjiba ni a Bailén, ya he entendido yo. Bueno, yo por allí es que como conozco menos. Hay un nieto, ¿qué te ha dicho el nieto? Que vengas. Que venga, sí, sí, sí. Mi nieto, sí. Bien, hemos saludado ya antes previamente a Soraya, tu hija. Buenas tardes, Soraya, de nuevo. Buenas tardes. A ver, dices de ella que es una mujer activa. Sí. Es una mujer con una actitud... Tiene, se la ve... Para relacionarse socialmente no tiene problema. No tengo ninguno. 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 Bueno. ¿Y qué es lo que pasa con ella? ¿Por qué crees tú que no tiene un hombre que le guste o ella gustarle a algún hombre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son estos cambios, Bilbao, Huelma, Huelma, Bilbao? Pues yo creo que igual sí. Puede ser. Igual sí. Puede ser. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os parece bien a la familia el hecho de que quiera dejar de estar sola? A ver, nosotros... Yo voy a ser la portadora de mis hermanos. Y nosotros lo que queremos de mi madre es que sea feliz, claro. Porque mi madre ha tenido etapas en su vida que lo ha pasado desgraciadamente muy mal. Ha sido una guerrera y una luchadora. Y entonces queremos que sea feliz. ¿Cómo debería ser el hombre que tú crees que va a conquistar a tu madre? A tu madre. ¿Qué tipo de persona le gusta a tu madre? Ninguna. Gracias, Soraya. No. Sí. A ver, yo espero que sea una persona buena y que esté para lo bueno y para lo malo, que es lo más importante. Vale. Pero una persona que sea activa porque ella quiere salir, disfrutar. Que sea como ella. Activa. Que la acompañe a Bilbao. Que la acompañe a todos los sitios. Que esté para lo bueno y para lo malo. Bueno. Pues vamos a ver si hay suerte. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. Por estar ahí acompañándola. La gente, fíjate que la gente es de Jaén y no sabe dónde naciste. ¿Saben dónde nació? Donde estaba su madre. ¿Dónde nací? O sea, ese dato es irrefutable, ¿sí o no? Ya está. ¿Y tu madre estaba? En Gualijá. ¿Vale? Donde salió el agua. No, estaba embarazada. Vamos a organizarnos. Donde salió el agua para el pueblo. A ver, vivisteis, nacisteis todos en un cortijo. Sí. A varios kilómetros de Huelma. Y la única que nació allí en casa de mi abuela fui yo. Los demás han nacido en casa de la otra abuela, los dos mayores. Y luego el... Bueno, donde hayas nacido no tiene la mayor importancia. ¿A qué se dedicaban tus padres? Al campo. Sí. Tu madre, como todas las madres en aquella época, ayudaba también a tu padre en la labor del campo, aparte de toda la retaíla, que no era poca. De hijo. Úbrico, costumbre de la época, porque es que había que hacerlo así. Sí. Puchero a la orilla de la lumbre. Es que me lo cuenten a mí. Y horas y horas aquello cociendo. Daba igual como fuera la carne, que salía blanda. Joder. Bueno, cada poco tiempo, porque la madre así la tenía instruida. Oye, cuando el agua pase de aquí, rellena. 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 Y venga, rellena. Y allí, ¿qué hacía ella? Y estaba el puchero todo el día allí. También se barría, se refrescaba, en fin, niña responsable y mayor. Sí. Dices que tu padre era muy trabajador. Muy trabajador, sí. Cariñoso. Muy cariñoso. ¿Quién más cariñoso, tu madre o tu padre? Mi padre era más cariñoso. Lo que pasa es que con mi madre era como más débil. Y estábamos todos más arropados. Fíjense, público. Su madre estuvo siempre pachucha, dice ella. Y la pobre solo duró, ¿cuánto? 96 y medio. Que yo quisiera llegar a eso. Estuvo muriéndose unos 84 años. Y desde que yo era así. Siempre mala, ¿eh, público? Y murió con 96. Si esa mujer llega a tener salud. 26 y medio. No se entierra, tú. A ver. Bueno. Nunca han discutido. Supongo que porque no convivirían. No, sí, sí. Sí, convivían. Ah, convivían. Convivían. ¿No discutían? No discutían. Porque no se hablaban. Publicidad, dos minutos. Ahora venimos. Volvemos en... Volvemos en... Que luego se lo reparte partido solo un trozo. Porque, público, con una publicidad tan larga no sabes qué hacer. Tienes que rellenar el tiempo. Dos minutos. Se ha quedado todo el mundo esperando a ver si partía la tortilla. Porque son tan canallas que la gente quiere tortilla, pero no la parte. Se la come partida. No hay que dar la tiempo. Único, yo este verano he visto a mi cuñado meter la botella del agua vacía en el frigorífico. Yo sé que no lo hace nadie, que todo el mundo rellena las botellas cuando ve que están vacías. O mete botellas... Pues la cogió, vio que estaba vacía y la guardó. Y le dije, lo diré en la televisión. Y lo he dicho. Luego les vamos a enseñar una foto de él para que le escupan cuando se lo crucen. No. Estábamos hablando con Mari Carmen, le recuerdo, de Huelma Jaén, 75 años. Vido hace 23 esta señora que nos cuenta que, bueno, pues que busca una persona con la que compartir la vida, con la que tener una ilusión, hacer viajes, disfrutar. Es mucho tiempo sola, no se aburre porque es una persona con muchísima iniciativa. Pero, hombre, le gustaría tener... Hombre, algo más. Alguien a su vera. Claro. La gente que ha tratado conocido no te ha entusiasmado. No. No se ha llegado a tomar ni un café, dice. Nada de nada. Ha venido con su hija Soraya que nos ha dicho que busca para su madre una persona buena, respetuosa, es el posible cariñosa. Y nos contaba que había nacido a las afueras de Huelma Jaén, en un cortijo. En un cortijo, sí. Aprovechando que su madre estaba allí. Hambre que tú digas, lo hemos pasado mal, nosotros no hemos comido. No, hambre no. Ahora, otras cosas de ropa, de calzado y así, pues sí. Pero de otra. Primeros zapatos, ¿cuándo te los compraron? Cuando hice la comunión, con ocho años. Se compraban los zapatos con la comunión. Y no me los quería poner porque se me iban a romper. Y se me quedaron nuevos. Se te quedaron nuevos de no ponértelos. De no ponérmelo. Público, ella prefería andar descalza antes que las alpargatas que te ponían. Sí. Pero porque se te hacía ya un callo abajo. Con tres años y cuatro años me salía del cortijo y me daba una vuelta por allí por el capo. Pero, por ejemplo, pincharte. Pues no me pincharía porque yo... ¿Pero se te hacía callo en la planta o qué? Ni nada. Yo no me han dicho nunca que me... Pero... Pero las piedras, el barro... Siempre que estaba en mano, yo estaba sin zapatos, sin las zapatillas puestas. O sin las alpargatas, que entonces no eran zapatillas. En Huelva en invierno hace frío, ¿eh? No, en el cortijo. En el cortijo hace frío. Yo nunca se hacía frío. Bueno, el caso es que esta mujer cuenta que comer... Pues no había problema de comida, pero de vestimenta y todo ese tipo de cosas. Sí, de esas cosas siempre faltan. Nunca tuvo un juguete. Primera muñeca, ¿cuándo te la regalaron? Cuando me fui a casar con 20 años. Me hizo una ilusión una muñeca así. Y mi hermana tenía 10 años. Y le dieron otra más chiquitilla. Cuando vio la mía grande, la otra la tiró. Porque quería la tuya. Porque quería la mía. ¿Qué hiciste con esa muñeca, te acuerdas? Sí, la guardé. Pero luego tuve una hija, luego tuve otra hija, luego tuve... Y la desintegraron. Pero estuvo mucho tiempo, dices tú, en lo alto de la cama. Muchos años, sí. ¿Se acuerdan de esas casas en las que había una cama y en la cama había una muñeca? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Que la sensación era, esta mujer colecciona cadáveres porque había una muñeca. Y si vieras la colección que tengo, de muñeca hace ella. No, de verdad. La que no le falta la cabeza, le falta o no sé qué. Y le he hecho ropa nueva y la he puesto en una posición. Alicatadita. Preciosa. ¿Colegio? Y cuando llegas, dices, ¿es el pía? Digo, no, no, déjalas ahí. ¿Colegio? Colegio muy poquito. Porque como tenía que estar allí con mis hermanos... Y aparte que el cortijo estaba kilómetros del pueblo. Sí, estaba demasiado lejos y mi padre pues nudaba un poquillo de lo que... Pero como tenía que trabajar tanto, pues tampoco podía. Es que éramos seis. Pero yo como he sido siempre una chispa, pues me quedaba enseguida con todo lo que nos decía. Y se leía, se escribía. Pero tu padre sí ponía empeño en que leyera ahí, si hiciera ahí tareas y tal. Lo que pasa es que tu padre venía reventado a los días. Venía reventado y llegaba a las diez. Bueno, llegaba a las diez y es que se iba a la cama. Es que ya no podía. Ahora, a las seis de la mañana o antes, estaba allá arriba. ¿Primer trabajo? El mío. Pues sí, estuve trabajando... Lo primero fue garbanzos y lentejas en el campo, ¿no? Sí, eso fue en el pueblo. Eso fue allí, en el cortijo. Irse bien temprano con su padre y los hermanos mayores. O sea, en una mano que cualquier ayuda venía bien porque había que... Ahí sí que me salía en borrega. Ahí sí. Ahí sí que me salía. Cambias el campo por la costura, ¿por qué? Porque luego ya, cuando yo ya tenía un poco más de años, pues igual 14 o 15 años, me dijo una tía mía, le dice, déjala venirse al pueblo y te la voy a poner a coser. Y me pusieron a coser. ¿Sí? En una satiria. Maricarmen, entonces cosía casi todo el mundo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo sabía... Sí. Y ahí fue donde yo aprendí a hacer pantalón de hombre, ¿eh? A ver. Que levanten la mano las personas que sepan coser, por favor. Pero coser de coger, hacerse un patrón y hacerse un vestido. Bueno, sí, hay mucha gente. Bueno, pues no te creas que antes había... Yo recuerdo, antes lo decías y levantaba la mano más gente. Lo que pasa es que allí en Bailén y en Menjibar no ha querido coser nadie nunca. Sí, había una que era la Maricarmen que no sabía coser. El caso es que cambió campo por costura, que era una aspiración que tenía todo el mundo. Ella se ha hecho sus vestidos cuando era de la gana. Sí, sí. Y lo de mi niña. Público, en las fiestas se hacían en los cortijos, se hacían las fiestas. Sí, exacto. Llevaba alguien un pick-up de estos, se ponían allí a poner música y ponían música como ¿cuál, maestro? ¿O esta otra, que me gusta más? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? Para que sepas que nunca quise así, que en mi vida comienza cuando te conocí. ¡O esta? ¿O esta? ¿O esta? O esta? Esta es buenísima. Los chicos con las chicas, tienen que estar. Las chicas con los chicos, hay que vivir. Y estando todos juntos, debe alcanzar. Los viejos van a... Los padres vigilaban mucho. Eso sí. O sea, por ejemplo, ¿tu padre no dejaba que te tocaran un pecho o algo de esto? Un pecho, ni el pelo. Es que no me dejaban ni salir. ¿Eso pasaba también allí en Bailer y en Mejíbar? Hoy no se sale, pues en casa. ¿No permitían que os tocaran? Nada. Bueno, venga, pues tocaros vosotros. Muy bien, muy bien. Mira cómo la gente se toca. Claro. Oye, me ha gustado. Cómo lo estamos pasando, ¿eh? Yo es que me parto con vosotros. Bueno, los padres de ella nunca fallaron, siempre estuvieron ahí vigilantes. Y tienes 14 años cuando un muchacho te invita a bailar. Me invita a bailar. ¿Quién era este muchacho? Mi marido. ¿Fue tu marido? ¿Primer baile? El primer novio y el primer marido. No he tenido... Madre mía. ¿Te lo encontrabas ya en todos los lados? Pues sí. ¿Empezó a pretenderte? Yo tenía 19 y yo tenía 14. Se fue a la mili y mientras yo me fui a Bilbao. Pero claro, tú te ibas para Bilbao y él quiso hablar con tu padre antes de irte tú. Sí. Y a ti te hizo él una petición. Sí. Cuando te vayas, ¿qué te dijo? Que no me fueras. Y yo dije que sí. ¿Y dónde ibas a vivir? Decía que con su madre. Yo dije que no. Que yo me iba con la mía. Que le hacía más falta. Tu padre le conocía. Sí. Y tenía muy buena... Muy buena esa con él. Sí, sí. Un buen concepto de él. Sí, sí. Y dijo, hasta que no tengas 18 años, no. No hay nada que hacer. Eso es. Él tenía miedo a perderla y le dijo, no te vayas. Claro. Y tú le dijiste, lo siento, pero yo me voy porque se va toda la familia. No me voy a quedar con tu madre. Yo no. Pero te voy a esperar a que termines la mili. Exactamente. Eso sí le dijiste. Sí. La relación continuó como se hacía entonces, por carta. Sí. Pero es en ese momento, llevabais diez meses en Bilbao. ¿Qué pasó con tu padre? Pues mi padre que se fue a trabajar y se mató en el trabajo. Echaron unos... Barrenos. Unos barrenos y se quedaron sin luz cinco minutos antes de sortar el trabajo. Se quedaron sin luz y pensaba que es que le había pasado algo al barrenos. Y en aquel momento fueron y cuando ya estaban encima, explotó. Le vino, vino luz y le explotó. Y morieron tres y otros tres quedaron, sí. Vale. Pero bueno, estaban vivos. Quedan solas, quedan con la pensión de viudedad y de orfandad, con eso intentando salir para adelante, que era algo muy limitado, muy escaso. No nos dieron ni un duro por él. No sé quién lo cobraría aquello. Alguien lo tuvo que cobrar, pero nosotros no hemos cobrado nada. Tu novio se licencia y dice, me voy a Bilbao para estar cerca de ti. Sí. Esos son novios y no los que tenéis vosotras. Sí. No, no os riáis. Sí. Unas de bailén tenían novio y se licenciaron y se fueron a Bilbao y las dejaron en bailén. O sea, al revés, que lo de esta mujer, eran gente de Mengibar. Ya te contaré luego. No, pero no creas que me dejaban salir hasta las diez, que a las nueve. Úbrico, él le dijo, vivo de alquiler, vivimos cada uno en un lado, vamos a juntarnos. Y tú le dijiste, sí, pero casándonos. Casándonos, claro. Y la boda. Pues fue triste, porque resulta que mi madre fue la madrina, mi hermano, el padrino mío, y ahí se acabó todo. Y la familia de mi padre, mi abuela, mis tíos, mis tías. No hicisteis ni comida ni celebración de ningún tipo. Mi madre puso un cocido y la familia de mi padre se marchó a sus casas. No querían cocido. No querían cocido. Pasa en la boda, enchufar a Eva pasó en la boda de Eva. Por parte de él no fue nadie. Pasa un día. Pasa un día que bueno. Yo es que lo pienso, público. Yo ahora, por ejemplo, me caso y mi suegra hace cocido. Sí. Él no lloraba por el cocido. Él lloraba porque se encontraba solo un día. Tú te casas y a ti no te importa lo que te pongan. A ti te importa que te has casado. Es que yo me llevo mis berenjenas en vinagre que me han hecho. Es que en aquellos años no había para tanto. A mí me da igual. Yo me voy con mi tortilla, me berenjena en vinagre. Y le digo a mi suegra, ¿cómo te has cocido tú? Bueno, 12 años casados cuando tu marido, sin saber por qué ni por qué no sufrió un infarto. Sí, sí. Infarto que... Tenía 37 años cuando le dio el infarto. Bueno, le dijo el médico, si continúas fumando un día más con tabaco o con bebida, te vas. Oye, y fue radical, ¿eh? Sí. No volvió a probarlo. No. Matribonio que tú calificas de muy bueno. Muy bueno. ¿Dónde iba yo? Iba él. ¿Dónde iba él? Más le valía. Y mis niñas, ¿eh? Y mis hijas, siempre. Bueno, hay que decir que no mucho más tarde, siendo muy joven este hombre, empezó a enfermar con el paso del tiempo, que si era un fibroma, la salud fue empeorando. Y aunque dice ella, esperábamos lo peor, cuando se produce el desenlace, tú nunca te lo... No, nunca esperas que sea tan... Falleció con 57 años. 7 años, sí. Ella presume de que con 55 se sacó el carnet de conducir. Con 55 o 56, sí, sí. ¿Aprobó el teórico a la primera y el práctico? Ya me costó más allí por el proceso. Bueno, y porque hubo que enterrar a aquellos dos ingenieros que te llevaste por delante. Sí, que me pisaba ella. Luego, su hija y ella, dice, se lo sacaron, está muy orgulloso de ella, y ya saben cuál es su plan de vida. A veces en Huelma, a veces en Bilbao, pasa meses, semanas viendo, y le gustaría que este hombre participara de esto. Sí. Tenía esta mujer, ya tenía cierta edad cuando las flechas le dieron de lleno, público, las del amor. ¡Vamos! 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 Que nos hacemos el LP, que nos hacemos los nuevos días de Karina. ¡Bien hecho! Bueno, vale, vale, se acabó ya, que está aquí sentada esta mujer. Bueno. En fin, el público está animado, lo está pasando bien y es la última vez que viene. Bueno Duró 18 años Más amigos, dice, más compañeros Que otra cosa, lo quería mucho, dice Pero la relación terminó Busca un hombre de qué edad, más o menos, Mari Carmen Pues que sea un poquito más joven que yo Activo y cariñoso, que ella presume De ser una mujer cariñosa Yo soy muy cariñosa Por favor, es importante para ella que no fume Que no beba Y que si va a bajar la basura Que no vaya desnudo Que vaya vestido La mira ella como... Claro Ahí perdió Bien, el público Una vez que se ha sobreponido Al susto, vamos a atender a este hombre Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, nombre por favor Paco Paco, bienvenido, hombre, te dejo hablando con Mari Carmen Adelante, Mari Carmen Pregúntale al caballero Se llama Paco Paco Como tú A ver Paco ¿De dónde eres? De Jaén Muy bien Estupendo ¿Y cuántos años tienes? Uno más que tú ¿Uno más que yo? Sí Pero estás bien, ¿no? Yo creo que sí Vale ¿Tú crees que sí? No lo tienes muy claro Sí, ¿no? Claro, claro Vale, vale Más cosas Estado civil Viudo ¿Hijos? Cinco ¿Vives solo? Sí ¿Fumas, bebes? No Vale Muy bien Pues, Mari Carmen Lo que normalmente aquí se pregunta y se contesta Lo ha hecho ya este señor Si te parece, ¿ya le llamas tú? Sí Ya le preguntaré a ver los hijos Porque eso No empieces, no empieces Que él te puede preguntar también por los tuyos No nos pongamos a la defensiva Paco Ella tiene tus datos antes de que acabe el programa O al acabar Ella te llama Un saludo, hombre Suerte Un saludo Un saludo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lámonos! ¡Uy, guau! ¡Uy, guau! ¡Vale, venga! ¡Vale! Ha llegado la tormenta Femenino de tormento ¡Ya está aquí la niñata! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué pasa? Niñata, te veo muy contenta, ¿no? ¿Contenta? Contenta, no estoy más que contenta Estoy retocada de la alegría Estoy feliz porque Te voy a decir una cosa, Barrui Porque es verdad que tú y yo somos de dos generaciones diferentes Porque tú eres del paleolítico O tres Y yo soy una amiguita más joven Pero Tengo que decir que ya que ha pasado el verano y todo Os he echado un montón de menos, de verdad Es que estoy contentísima Es que estoy contenta ¡Qué bonito, qué bonito! Niñata ¡Qué bonito! Me ha llegado al corazón ¡Cómo está mi guanymedio! Es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Porque a ti te he visto más Porque tú has estado aquí Pero tú cuántos días estás de vacaciones Trescientos y pico, ¿no? Ocho meses de vacaciones has tenido por lo menos, ¿no? Te he echado un montón de menos, Juan Pues menos que ningún año Sí, claro Pues no me hagas un montón de menos Pero vamos, que no pasa nada Aquí estoy yo Estás de campamento, Juan ¿Te acuerdas, no? Te he traído unos regalitos Anda Del campamento ¿Del campamento? Sí Sí Un campamento que hicimos allí en Bailén Te he traído todo, 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 todo Pensado de mí para ti Lo primero Lo he hecho yo con mis propios manos, Juan Un cenicero Con mis propias manos lo he hecho yo Un cenicero igual que las cazuelillas del parque De la berenjena Tú me quedrillas, esto es grasa de caballo Grasa de caballo Está bonito, ¿verdad? Es que me ha salido el redondo perfecto Guardado, Juan Otra cosa que... Madre en china, pon aquí Juan, por favor Ábrelo, que te va a encantar Ábrelo, Juan, por favor Ábrelo con cuidadito, por favor Ábrelo con cuidado Con cuidado Basta cuidado Te va a encantar, Juan, yo lo sé Esto es para ella No No Esto es para ti No No, era para ti, Juan, pero... Que es para mí, Juan Sí No Si es para mí es porque es algo malo Juan ¿Qué? ¿Qué? Que tiene patas con algo Juan Es precioso, lo cogí el 27 de julio No se mueve, Juan Está viva, ¿no? El 27 de julio y las tienes sin comer Las tengo ahí puestas ¿Se han muerto, Juan? No, muertas no Lo que pasa es que se mueven muy despacio Momificada Como casi todos los muertos Qué mala suerte he tenido Un mes que llevan ahí y lian las servilletas Momificada Juan, ven a más Jolín Bueno, espérate que me falta el tercer regalo ¿De verdad te faltan todavía cosas? El más importante Joder Desde mi corazón, con todo lo que te quiero, te regalo esto, Juan Abrelo, Juan, te va a encantar ¿Otro jamón? No, ábrelo, ábrelo, por favor, ábrelo Me ha encantado, Juan No, esto tiene ya más tamaño Que sepa todo el mundo que te quiero Gigante Pero si es un chicle chupado Está chupado y mordido Hombre, no te lo voy a delantero, Juan Coloca lo que están los chicles Están los chicles Hombre, pues me ha pegado, Juan No te lo voy a comer, no lo voy a dar Hombre, a ver Pero ¿qué me como? A ver La araña Juan, valóralo Valóralo porque la niñata generosa es lo nunca ha visto Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Un momentito, Juan Voy a hacer una la bandilla No lo cojas, no lo cojas ¡Guau! ¡Esto es nuevo! Eh, 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 eh Que ahora viene mucho de regalar y tal Pero cuando yo no he estado aquí Me has puesto de vuelta Y medio Has dicho ¿Qué? Un momento, has dicho El abuelo No, no, no El bisabuelo No, 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 no Falso Eso es mentira Eso lo está alimentando la gente Para meter En esta Cuidado, mira Tú podrás decir que eso es falso Allí en Menjibar O en Bailén Eso es falso, Juan Pero Aquí está todo ¡Que te calles, María! Que eres muy pesada La madre que la trajo Si lo sabemos todo el mundo A ver Está grabado Dar un tiro ya a esa mujer Es que, niñata Que está grabado Tú dices que es falso Pero es que yo lo recuerdo perfectamente Yo me acuerdo de eso ¿Tú quieres que te lo recuerde? Vamos a recordarlo Es que yo le digo siempre Que Juan es como mi padre Pero Lo estoy pensando ¿Es qué? Juan puede ser como mi abuelo, ¿no? Incluso Incluso te digo A lo mejor Como mi bisabuelo Que va a ser tu bisabuelo Hombre, no ¿Cuántos años tienes? 80 y pico, ¿no? Es que tú no estabas, Juan Se me fue Y se me fue 85 Bisabuelo 80 y pico Dije, 84 Y con Aquí con Con Mis verificadas No te has Es que le digo a ella Si es que ella es guapa Lista y buena gente Tiene todo ¿Qué debía hacer yo? Además te voy a decir una cosa Juan, no te voy a perdonar Que me vine del campo ¿Qué vas a hacer, niñata? Me vine del campamento ¿Te acuerdas, Eva? Sí Espera Espera un momentillo, Eva Ruiz Un momentillo Ahora voy a lo tuyo Espera Ay, Juan Pero abre la cremallera Pero Me tuve que venir con las aletas ¿Por qué no me recogiste Del campamento? Por eso estaba enfadada Es verdad Es verdad, Juan La dejaste tirar Y a ella no le he podido decir nada Porque ella es todo lo bueno Que existe en el mundo ¿Qué le digo a ella? Mira Es que a mí me han dicho Que me quiere, Juan Ha tenido un detalle muy bonito Sí ¿Que te quiere, Alfreda? ¿Qué? ¿Las quiero un montón a ella? Tú la quieres por lo que la quieres Bueno, Juan Es una manera de querer ¿Sabes? Yo las quiero a ella Desde lo que viene siendo Desde su criatura Y el amor me viene para arriba Y ya las quiero a ella Por ascendencia ¿Pero qué pasa? Las quiero a ella Lo que importa es que las quiero Envidioso ¿Pero qué haces ahora? ¿Para qué te pone otra vela? ¿Para recordar? El verano Es lo malo que he pasado Pero escúchame, Juan Eva Luis Una cosa muy importante Que te tengo que decir ¿Qué hija? ¿Ha sido el cumpleaños de tu niño? ¿Qué? ¿Ha sido el cumpleaños de tu niño? Sí Pues espérate Que es que yo Les quiero hacer un regalo ¿Tú los puedes llamar? Oye, ¿no será que viene ahora lo de la carpeta o no viene nunca? Sí, porque es que yo recuerdo que a mí me han dicho que tú me querías mucho Y yo me he entusiasmado tanto que quería recordar ese momento Pero es que no quiero que lo ponga porque te ha enfadado un montón No, yo no me enfado Yo no me enfado Yo más no me puedo enfadar ¡Eche! Amiga El hijo de Eva El de la puerta ¿El hijo de Eva? El Edu El Edu Aquí tengo a la madre, mira Sí A la suegra, ¿no? También a mi suegra Mi suegra Y mi Edu Y mi suegra Mira, ahí está el palo Está el chile Está el chile Está el palo Está el chile Está el chile Está el palo Ve, qué guapo ¡Que me lo como entero! Pero, o sea Esto es el pelotilleo más grande Tú le das los besos Para lo que se los da Para, para Para decir, ¿no es cariño sincero a mi persona? Yo te quiero de verdad Lo que pasa es que lo quiero Hay mucho más que lo quiero Hay los quiero más a ti No te voy a engañar Por eso te he dicho Que le he traído una cosa más Un momentito, Juan ¡Eso es nuevo! ¡Tú lo puedes llamar! Que tú me preguntabas Si había sido su cumpleaños Sí, el otro día fue su cumpleaños Pero tú a mi niño No le digas nada Que le está en la puerta Estupendamente Allí te lo químico ¿Tú tienes su teléfono? ¿Tú lo puedes llamar Ahora que venga Que le diga de una cosa? Llámalo, por favor Para mí que tengo una cosa aquí para él No, tú déjalo en la puerta Tranquilamente Llámalo, Juan Pero, ¿qué es lo que tiene? Yo lo voy a... Ah, pero como una poesía Sí Que la lea, no público Que lea la... ¡Claro! ¡Voy, voy, voy! ¡Claro, quiero vida! 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 Venga Ya hemos avisado a Edu Para que esté aquí Para que escuche la poesía Para que esté tinto, no dice Venga Eduardo de mi vida Tú eres niño como yo Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Bien, bien Sigue Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Y te juro por mi abuela Que te voy a querer toda la semana Si tú quieres Eduardo Un chicle yo te regalo Porque en verdad te lo digo Yo siempre estaré a tu lado C, P, P, E Miñata Niñata Niñata, que está allí ¿Está allí, no? Edu ¿Has escuchado la poesía? Sí, señor Me ha gustado ¿Te ha gustado? Pues espera que voy ¡Voy a mi vida! ¡Espera! Eduardo, ¿te ha gustado la poesía? ¡Pomás te va a gustar el abrazo que te voy a dar! ¡No, niñata! ¡No! ¡No! ¡No, sí! ¡No! ¡No! ¡A ti me déjado! ¡Al ti me déjado! ¡A reírme un corre! ¡Ego! 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 ¡Mira! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Adá! ¡Toa los brazos! Juan, me da mucho miedo que estén allí los dos, te lo digo No, no va a pasar nada, a tu hijo ha salido ya, lo han visto dejar aquí, el polígono Javi, buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde nos llegas? Vengo de un pueblo de Granada, es Gualchos ¿Qué edad tienes? 52 años Divorciado hace año y medio, dos hijos, dice, la soledad me hace sentir vacío Sí Lo ha pasado muy mal en esa separación, como siempre ocurre en este tipo de circunstancias Porque tú pensaste que ibas a estar con la vida Con la mujer de mi vida Bueno Desde entonces, prioridades, trabajar Y mi hijo Y tus hijos Son sagrados Tú sabías que tarde o temprano le iban a levantar el vuelo, porque esto sucede en todas las familias Es ley de vida, los niños van creciendo y tienen que ir sociabilizándose y buscándose Es verdad que también ellos pasan gran parte del tiempo fuera porque están estudiando ¿Dónde están estudiando? Mi hijo Javier está estudiando en Granada y mi hija Carmen está estudiando en Córdoba Ha llegado un momento de su vida y dice que solo los tengo a ellos Cuando vienen estoy acompañado, cuando no, no Y ya sabemos que la soledad, cuando no es elegida Se hace pesada, muy pesada Muy, muy pesada ¿Qué te hace sentir la soledad? Vacío El llegar a la casa y no tener, pues eso, el ambiente De tener compañía, de tener alguien con quien poder hablar Con quien poder compartir el día a día El poder hacer, no planes de futuro, pero sí la escapadita del fin de semana Claro Tengo un grupo de amigos bastante amplio, pero claro, están casados Están con su familia, entonces no puedes estar todos los días con ellos Te tomas un café, te tomas una cerveza cuando puedes Pero tener ese aliciente de hacer planes, ¿no? Sí, 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 de vivir A todos, exactamente Sin pareja llevas seis años, el mismo tiempo que llevas ya divorciado, separado Porque dices que tú has necesitado un tiempo para sanar Sí Cuando tienes una relación y la relación pues no va como tenías planeado Pues se crean, a nivel personal se crean, pues eso, no te voy a decir odios Pero sí se crean pequeños roces que no es bueno transmitirlos a la nueva persona con la que estés Aparte que mis hijos pues son todavía adolescentes y me he volcado así en su educación y en estar con ellos Así, en las redes sociales, no sé si has intentado alguna vez contactar con alguna señora Sí, sí he intentado, pero no ha funcionado No ha funcionado Vives en un pueblo pequeño, por tanto, también me imagino que será complicado relacionarte Y también mi trabajo, entonces entre muchas horas de trabajo Vas a la casa solamente para dormir, pues claro Mientras que están los niños en casa, pues tienes una compañía, tienes un aliciente Cuando ya no están los niños, porque estaban estudiando fue ellos, para mí serán mis niños siempre Y ya están fuera, pues si recuerda que cuando llegas te encuentras el vacío de la casa Que sí que mientras que estás trabajando estás activo Pero cuando llegas, abres la llave de la casa, tú dices, madre mía, ¿y para qué quiero yo esto si está vacía? Te ha dado un susto el corazón, ¿qué ha pasado? En noviembre del año pasado me encontraba muy, muy cansado Y no era normal, yo soy una persona que, hombre, no es que esté todos los días en el gimnasio El cuerpo denota que no estoy en el gimnasio todos los días Pero siempre soy activo, estoy entrando, saliendo, trabajando Y yo me notaba muy, muy cansado Muy cansado que no era capaz de subir una escalera de mi casa Y entonces, pues, fui a un médico, fui a otro Y hasta que fui a un médico, el médico de la familia, como decimos Médico de Motril Y me dijo, muchacho, tú tienes esto Directamente, urgencia ¿Había que operar? En un principio era un tratamiento médico Que luego derivó una pequeña intervención Y ahora mismo sigo el tratamiento médico Pero la vida me la tengo que tomar mucho más tranquila O sea, que estás como estabas antes Estás recuperado casi al 100% Sí Hace una vida, que lo sepa esa mujer, que pueda estar interesada Hace una vida absolutamente normal No viene condicionado por la dolencia No Se levanta muy temprano, organiza la casa Hace sus labores, prepara la comida Estás de taxista Sí Qué raro que los padres estén de taxista, ¿eh? De los hijos, ¿verdad, público? Madre mía Hay una época en la que hay que ser taxista Sí Madre mía No pagado, pero sí No, no pagado Gratuito Sí Este verano lo he visto yo, la gente En la salida del pueblecito nuestro Todos los coches Y las madres y los padres ahí Que tengo que bajarlos al pueblo Que hay fiestas en el pueblo de al lado Que tengo que... Y al día siguiente me enteraba Fui a recogerlos a las 5, a las 6, a las 4 Claro Esas son noches, ¿verdad? Que se disfrutan a tope Muy divertidas Yo me he puesto el despertador a veces a las 3, a las 4 Cuando ellos han dicho, claro Bueno Hay veces que también este hombre sale de casa Y es cada vez que recibe la llamada Mira, te han pillado Hazlo, por favor La llamada celestial, ¿por qué? ¿Por qué no has querido hacerte el santo? Llevábamos mucho tiempo sin ver a Juan de Santos No tengo que hacérmelo Lo soy ¿De qué os reís vosotras? Que no me he dicho nada del tinte que traéis Que venís todas que habéis pasado Por la pelu, la mayoría Bueno, Javi, llevas años colaborando Desde el 2012, 2011 Empiezo a colaborar con las hermanas María Inmaculada ¿En qué consiste? ¿Qué hacéis con ellos? Pues mira, en un principio Cuando me pillé en el 2011 la crisis Pues una amiga me dice ¿Por qué no me ha echado una mano? Y montamos unos muebles En una de las congregaciones Y yo pues siempre se me ha dado muy bien Lo que es los trabajos manuales Bricolaje, etcétera, etcétera Le eché una mano a montar la carpintería De la residencia Y a raíz de ahí pues Ha sido Poco a poco Cada vez por una Eso, una relación De colaboración con las hermanas Que te hace además Me imagino sentir también bien Sí Además, siempre que Mis hijos lo saben Muchas veces me dicen ¿Ya vas con las monjitas otra vez? Pues sí Hago de taxista De las monjitas también Llevo a los niños A los retiros Llevo a algunos de los profesores Cuando van Los llevo Al aeropuerto Los recojo Colaborar Colaborar Ayudar Sí Bueno, si hoy estás aquí Es gracias a tu hija ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Pues mira Te comento Una amiga mía de Granada Me dijo Te tenemos que Para espabilarte Te vamos a llevar A juan y medio Y yo le digo así Mañana Mañana Hoy no vamos A mañana Total Que mi hija un día Pues me dice Pues te pega Te pega A juan y medio Y yo claro Claro Carmen Cualquier día Estoy yo en juan y medio Y bueno Pues cualquier día Aquí estoy La culpa la tiene mi hija Desde luego De hecho tu hija Te decía papá Pero si va gente Más joven que tú Sí Y así ha sido Y se llevaba razón Sí, no, sí Además ha sido Llamar Y de seguida estar aquí Bueno, vamos a decir Quienes conforman tu familia Porque Hablas de tu hermano Tus hijos Sí Y tus tías Sí Mis tías Mis dos tías Tus dos tías Son gemelas Tienen 79 años Tienen 80 79 Ah, 80 No 80 Tienen 79 Lo especifican ellas muy bien Lo pelean Sí, sí, sí Que se han partido de la risa Cuando han visto Que el sobrino tiraba para acá Han dicho Ala, que nos vamos a hartar De reír allí Yo creo que se estarán viendo Y mirando para otro lado Por la vergüenza mía Pero bueno Bueno, pero fue tu hija La que llamó Sin embargo Hoy te acompaña Mi hijo Tu hijo Que se llama José Javier Pues buenas tardes Javier ¿Qué tal? Muy bien Juan Buenas tardes Bienvenido hombre Dices tú que habéis visto Siempre el programa Sí, en la casa de mi abuela Era típico La abuela no quitaba Este programa Esto es un clásico Sí Bueno ¿Cómo es tu padre? Hablanos de tu padre Pensando que hay una mujer Que está tal vez Deseando conocer A un tipo De las características Suyas Mi padre Es una persona Que tiene un gran corazón Que por mucha tempestad Que ha habido Siempre la tenía sonrisa Aunque haya sido un día malísimo Demuestra muchísimo cariño Humilde Un guerrero Vamos Bueno Dice Ellos Estamos muy orgullosos de papá Y con qué ojo veis esto De que quiera dejar de estar solo Pues que se merece Tener a alguien Que le haga compañía Y sobre todo Que le haga feliz Y que le quiera mucho Bueno pues lo vamos a intentar ¿Te parece? Por supuesto Gracias por venir esta tarde Hombre Y por charlar Alguien de ti Bueno pero también Javier Nos hablaba de esas tías Tan importantes en tu vida Y una de ellas Ha querido mandarte este mensaje Mira ahí a la pantalla Hola Javi Me alegro Mucho de que Hayas decidido A dar este paso Espero Que encuentres una mujer Buena Que te hagas feliz Porque te lo mereces Porque eres una persona Extraordinaria Porque te ha portado Con tus hijos Date el vivido Y por todo Que han estado A tu alrededor Tus tías Que te queremos un montón Como si fueras nuestro hijo Te deseamos todo lo mejor Que te traes En cual Vengas feliz Y con ilusión Un fuerte abrazo Gracias Qué graciosa es a ti Ahí con su sombrero Mi tía Candy Bueno Pues a ver Naces En la capital Pero te has criado ¿Dónde? Nos criamos en Carchuna ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era maestro de escuela Los maestros vivían entonces En casas Que eran la casa del maestro Antiguamente era la del cura La del maestro La del médico Y el cuartel de labores civiles Estos eran cuatro inmuebles Del pueblo Que eran Y todo el mundo sabía Donde estaban ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi madre Mi madre se dedicaba a las labores de la casa Solo y exclusivamente Me ha sorprendido Que tu padre Quiso ser estudiante Quiso ser una persona Que realizase estudios universitarios Sin embargo Tu abuelo No quería hijos universitarios Mi abuelo quería Pues los hijos Tenerlos pegados A él Para eso Porque echar una mano en la casa Etcétera Etcétera Pero no No es que no viera bien Que tuvieran estudios Sino que no apoyaba No era tu padre Un hombre de natural risueño No se partía de la risa Con frecuencia Era bastante serio Yo lo recuerdo bastante Bastante serio Serio Recto Formal Dice Haberle visto reír alguna vez En las comidas Sí Y con los amigos Sí Fuera de ahí Pocas veces Tengo fotos de mis padres Cuando eran novios Y se les ve feliz Se les ve Se les ve sonriente Lo que pasa es que claro Hombre Para la foto también La gente No pero mi padre Siempre ha tenido Igual que mi madre Una sonrisa muy dulce Pasa que bueno Por motivos Pocos motivos Para sacarla Por motivos Pues Este hombre Lo ha pasado Su padre era profesor Y no era como el padre de Eva Que le regalaba las notas Y le pasaba la mano Eso no te da Para ti Tu padre era muy exigente No te la regalaba No 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 Mi padre me dio clase En primero Y yo pensaba Y bueno Como mi padre Pues mi padre Pero no 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 Mira como yo Con las orejas resabrochas Verdad Y el mismo peinado Casi el mismo Él tenía un trasquilón ahí En medio Sí En el centro Eso era muy de la época ¿Cómo era aquello? Burro mal pelado A los dos Al mes Emparejado Emparejado Sí Bueno Cambio grande Cuando te vas a Granada Sí Porque fue pasar del pueblo A la capital Me acuerdo Lo que me decía Una maestra Que teníamos En cuarto Y decía Dice No vas a echar tú Nada de menos Esto Cuando estás en Granada Porque era completamente diferente Pero sí lo echaste de menos Mucho Un cambio muy grande ¿Qué pasó con tu padre A la edad tuya Que tenías tú 14 años ¿Qué pasó con tu padre? Mi padre una noche Se pone Se pone mal Se encuentra mal Y Y vamos Llaman al médico Mi madre dice Vamos a llamar al médico A ver A ver qué pasa Llega el médico No es como ahora Que viene la ambulancia Viene el equipo Viene el médico Dice Bueno Manuel Si no le importa Vayamos al dormitorio Que allí le vamos a ocultar A ver qué Que pase Tu ataque Va mi Mi padre Y fue el médico Y mi madre Y nada más entrar en el dormitorio Se escucha un ruido De caer al suelo Y era mi padre Que le había dado Un infarto fulminante ¿Cambió tu vida? ¿Y la de la familia? Por completo Por completo ¿Tu madre no conducía? No Teníamos Teníamos coche propio Pero teníamos que depender Pues de O de primos Hermanos míos Que Que bajaran a A Gualcho Vivíamos en Granada Y Teníamos que depender De eso Una de mis tías Que sí conducía Pero que no estaba Todos los días allí ¿Y no había pasado Mucho tiempo Cuando todavía Me imagino No te habías recuperado Lo de tu padre? ¿Qué pasa con tu madre? Mi madre Le detectan un bulto En el pecho Y le hacen Una biopsia del bulto Y se diagnosticaron Después de varias biopsias Que tenía Tenía cáncer Fallece a los dos años De hacerlo tu padre Tú tenías 16 años Y dices tú Que es el peor momento Quizá De tu vida Al menos hasta entonces Se quedaron Su hermano Y él Puesto que sus tías Trabajaban Viviendo solos Os teníais que apañar Por vuestra cuenta ¿Ves el ejército Como Bueno pues por aquí Me puedo salvar Sí ¿Y qué pasó? Con 17 años Solicito entrar En la infantería marina De la Guardia Real Y apruebo Apruebo Le saben para ingreso Ingresas en la Academia Del Palacio del Pardo De Madrid A la edad de 18 años Ahí estamos viendo Imágenes La Guardia Real ¿No? Sí Soldado de la Guardia Real Pero público En uno de los entrenamientos Que estaban realizando Para mantenerse en forma Para estar En todo momento operativo ¿Qué te ocurre? Que la rodilla derecha Pues Se lesiona Se rompe la rodilla Y tiene que abandonar Lo que era hasta entonces Su sueño Tan solo tiene 18 años Retomas los estudios De automoción Sí Te sacas el carnet de conducir Y decides independizarte Sí Se fue a vivir A la casa De sus padres en Gualchos Y dice que con 19 años Y en plena costa tropical Granadina Se enamoró Por primera vez más Bueno, la típica canción De la costa tropical Granadina No sé Pero ha estado bien Como lo que es Como tema subliminal O algo así No sé Público ¿Quién no ha ido a la playa Y ha estado con cuidado Para entrar Para no mojarse Y entra alguien Al galope Que te pone hasta las trancas de agua Que tú te acuerdas Que tú te acuerdas de todas sus mulas ¿Se acuerdan de...? ¿Os ha pasado alguna vez? Claro Que tú quieras entrar despacito En una piscina En algo Y alguien Aclimatarte Aclimatarte Que ustedes saben Que en el hombre además Cuando llega el agua A la zona inglesa A la zona de la ingles Normalmente el grito es Yabadabadú Porque se oye en toda la... Vale, ¿qué pasó? Que cuando Este hombre se mete en el agua corriendo Empapa de arriba abajo ¿A quién? A la que fue mi mujer Imagínate la escena Mi mujer con el agua por la rodilla Así Y yo llegué y dije Cuando salgo digo Uf, qué fresca está el agua Y miro de reojo Y estaba empapada arriba abajo Sin quererlo Sin quererlo Yo no lo había visto Yo me tiré Bueno Pero aprovechaste Pediste el número de teléfono Claro, ya le pregunté Cómo se llamaba Me dijo que Carmen Que era su santo La felicité allí Con ella dando tiritones todavía Y le digo Bueno, pues luego nos vemos Como si fuera Lo más normal del mundo Y fue efectivamente Y luego nos vimos Nos vimos por la noche Se dieron el número de teléfono Público ¿Recuerdan cuando se daba El número de teléfono De la casa El número fijo Y de repente sonaba Esto Había que salir corriendo Para que tu madre O tu padre No cogieran el teléfono ¿Se acuerdan de eso? Pero normalmente Había un teléfono En el dormitorio O en la cocina Y alguien había Escuchando la conversación Cuenta Eva Lo que pasó con tu novio Lo de Hombre, sin entrar en detalle Lo del teléfono Bueno, déjelo Ya está No, no, no No lo cuentes Público Público Había que dar Una hora concreta ¿A qué hora te puedo llamar? ¿Se acuerdan de eso? Pues mira Mi padre está trabajando Mi madre sale a hacer la compra ¿Me puedes llamar de...? Tal hora, tal hora De tal hora, tal hora Lo que hacíamos Y después ya quedábamos Para más tarde Bueno, el caso es que Padres Los de ella Que con 17 años La novia Pues no estaban muy por la labor Porque era muy joven Sí Eran personas muy tradicionales Los conoció Porque fue a visitar A una cuñada al hospital Y ya se encontró allí y todo Durante un tiempo El noviazgo se vio a distancia Pero tú dices que Han sido una familia para ti Que tú encontraste Una familia que no tenías en casa Sí Al faltar mi padre y mi madre Pues cuando recibes cariño Y recibes Pues cariño por parte de... No, y que lo recibiste Una temporada buena Porque dile al público ¿Cuánto estuviste de novios? 11 años 11 años de novios, público 11 años de novios Público, ¿no pasa que La gente que está 11 años 12 años, 10 años Se casa Y hay gente que dura un mes? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Ha pasado eso allí en Benjivar? Fue aquella que se casó Con uno de bailén, ¿no? Es que no se pueden ni ver No se pueden ni ver Bueno Noviazgo de 11 años Porque, oye Había que sacar Para tener una casa en condiciones Y hasta que no estuvierais trabajando Y... Una estabilidad Una estabilidad Una estabilidad Tanto económica Como... Como laboral Bueno Público No se pueden hacer una idea El número de invitados Que asistieron a la boda ¿Le puede decir el número, por favor? 540 540 invitados Sí 500 Pero, pero 540 Pero eran necesarios Los 540 Bueno, no me lo pregunte a mí Pero llevé más gente que la guerra Madre de Dios bendita Bueno El caso es que este hombre se casó Fueron padres a los 3 años 3 años más tarde vino la niña Siempre dice este hombre Me he dedicado al trabajo Con la intención De que mi familia tuviese Un bienestar Sí, un bienestar Una vida Y la relación con tu mujer Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Montáis o te metes en una empresa De movimientos De tierras Y material de construcción Con maquinaria pesada Etcétera, etcétera Tu mujer te ayuda Sí Pero dices Con el paso de los años Algo ha cambiado en el matrimonio Yo, hombre No se le puede echar la culpa a nadie Todas las convivencias son difíciles Y cada uno aporta Lo que puede aportar Entonces Aquello pues Con el tiempo fue A peor Una mala convivencia Y ya está Y mira que es raro Que un matrimonio Vaya a peor enchufar a Eva Pero ¿Por qué? ¿Por qué quiere enchufarme a mí? Porque Porque lo pelea Porque dice que no En fin Hasta que hace 6 años Tomáis la decisión De Separarnos Separaros Tras 17 años Tú te vas con tus hijos Sí A Gualchos Correcto Bueno Momento duro Porque este hombre Ya lo dijo al principio Pero siempre pensé Que era la mujer de mi vida Pero lo que él estimó oportuno Era dedicarse a su trabajo Y a sus hijos En exclusiva Centrarse en eso Para intentar salir Lo mejor posible De esta situación Tuvo que cerrar la empresa De materiales de construcción Y después de eso Se ha dedicado A todo lo que te ha salido Esos movimientos Que hablábamos antes Se divorciaron Lleva 6 años solo Sí Y le encantaría Recuperar la ilusión Con una compañera Que fuera más o menos De donde te gustaría Que fuera Granada y alrededores Provincia limítrofe A mí no me cansa conducir No es una cosa O sea La verdad es que El radio se amplía muchísimo O sea Una mujer activa Que por favor Tenga intención De disfrutar Que tenga intención De salir Porque él dice Soy de espíritu joven Tengo ganas de vivir Por favor Para él es importante Que no fume Y que no beba Y que no beba Pues ahí la tenemos Esa llamada es para ti Javi hola Buenas tardes señora Hola Nombre por favor Antonia Pues Antonia Bienvenida Te dejo hablando con Javi Adelante Buenas tardes Antonia Hola ¿De dónde eres? De Jaén Entonces está Tengo aquí a Paisano A los tuyos hoy Ya veo Ya veo ¿Tienes familia? Sí Tengo dos hijas Como todo el mundo ¿Qué edad tienes? 52 Pues de mi edad Como de la misma quinta ¿Te gusta salir? Viajes Sí Sí Me encanta La playa Todo Ir a visitar sitios Estupendo Problemas contabilidades ¿Tabaco con bebida? Nada Con hacienda Todo Yo no sé para qué pregunto eso Pues Antonia Pues muchas gracias por llamar Y que seguramente Pues te volveré A contactar contigo Y seguiremos hablando Vale Mucho gusto Muchísimas gracias Y un placer Igualmente Un beso Antonia Gracias por llamar Mujer Suerte Bueno Javi Pues con tu permiso Continuamos Y lo hacemos hablando Con la señora Que ocupa hoy Nuestro último sillón Puri Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde vienes? De Almería Capital De Almería Capital ¿Edad? 51 ¿Estado civil? Divorciada Vamos a decir que no es un divorcio reciente No ¿Hace del divorcio? Pues 20 años Más de 20 años Se divorció esta mujer Antes de casarse Sí Tres hijas Sí Dos nietos Y dice esta mujer Estoy lista para encontrar el amor Sí Y dice que Tiene claro que le gustaría Conocer a alguien Pero que sea para toda la vida Bueno pues efectivamente Quiere a alguien para toda la vida Esa es la intención Porque ahora sí está bien de ánimo Está receptiva Correcto Ahora sí quiere intentarlo Sí Estuviste casada ¿Cuánto tiempo? Pues 12 años Te divorciaste a la edad de 29 29 Se casó muy enamorada Pero público Como te enamoras además A los 16 años Sí Que no existe Mi primer gran amor Locura total Vamos sí Locura total Sí, sí, sí El amor de adolescente Dice ella Claro amor de adolescencia Pero amor de adolescencia Que te casa No amor de adolescencia Que dice había una en mi clase Que yo estaba enamorada No, no, no Que te has casado Sí Vale dice Estaba ciega La conocía del barrio Sí Desde pequeña Siempre te había gustado Luego lo contaremos Pero al paso de los años Ya veremos lo que ocurrió Y desde entonces No has vuelto a vivir en pareja A vivir en pareja No, he tenido pareja Pero cada uno en su casa Y como yo digo Dios la da de todo Salir, entrar Pero convivencia no Y poco más Dice al principio De todas formas Tus hijas eran pequeñas Sí Te centraste en ellas En el trabajo Sí, por supuesto En el trabajo y en la casa Porque yo me quedé Con la obligación De la hipoteca Y era trabajo y niña No, no, no Además Ninguna tontería No Dice ya con el tiempo He entrado y salido Has tenido tus amigos Sí Pero no para tener Una relación seria Digamos de convivencia No, de hecho Al principio Los primeros años Es que tampoco Ni me lo planteaba Era mi centro Era mi casa Y mi hija Sí Y el trabajo, claro Por cierto Dicen que siempre tenemos Una media naranja por ahí La mía se ha perdido Por el camino No encuentra la dirección O algo Porque vamos No ha llegado A ti no ha llegado todavía No, no, se ha secado ya Pero quién sabe Quién sabe Después del programa Pues han pillado Para el roscón de rey O algo, no sé Bueno La soledad La va sobrellevando bien Sí Porque a ver Realmente sola Sola no estoy Porque tengo otra hija Tengo dos nietas Que por cierto Hoy es el cumpleaños De la pequeñita Delaya Que cumple un año Ah, mira Y bueno Entonces pues Sola, sola no estoy Con mi hija Mi familia Pero claro Esa soledad De decir Luego cada una Se va a su casa Toda tiene lo suyo Y tú vas a tu casa Y dices Estoy sola ¿No? Y que eres consciente De que el tiempo va pasando Sí Y que no te quieres ver sola En un futuro Es como No, no, no No Yo siempre Hay que trabajar el presente Para que el futuro Sea como uno quiere ¿Echas de menos El apoyo de un compañero? Sí Muchísimo Aunque Vamos a ver Yo he intentado Hacerlo a lo mejor Que he podido Pero sí que es verdad De diferentes De diferentes clases De soledad Diferentes compañías Muy acompañada Pero no Ya no Yo no tengo tiempo De aburrirme Pero estaba haciendo público Así como diciendo Una abuela con tres hijas Y con nietos Sola Pues no sé No están horas Las abuelas Con Con sus hijas Y con sus nietos Bueno Dice que siempre Intenta buscar un hueco Para Aunque sea el día Muy complicado Para dedicarse a lo suyo Se despierta muy temprano ¿Estás trabajando? Ahora Ahora no Ahora estamos de vacaciones Porque yo trabajo En una cooperativa De tomate No sé si puedo decir el nombre Trabajo En una cooperativa Que se llama Casi Que en Almería Pues es muy conocida Y bueno Las campañas Suelen ser De octubre A mayo Junio Luego durante el verano Paramos Estamos de vacaciones Bueno Presume esta mujer De tener buenas amistades Sí Sí, sí, sí Y buenísimas amistades Y compañeras De trabajo La verdad es que Pero todas casadas Sí El ritmo ya no es el tuyo No No Bueno Les gusta pasar mucho tiempo Juntos a la familia Y hacen una cosa Que a mí me ha Me ha parecido muy bonita No sé cuántos años Lleváis quedando Los viernes Uff Yo es que ya Ni me acuerdo 20, 30 años Pues desde siempre Desde siempre ¿Qué hacéis? ¿Cuándo quedáis? Pues el viernes por la tarde Sobre todo Todos los viernes Por la tarde De toda la semana De vuestra vida A ver Algunos Que no se pueda Por cuestiones de trabajo Pero sí que lo intentamos Si no se puede El viernes Otro día ¿Y qué hacéis? Pues nos reunimos Sobre todo antes Ahora ya no está mi padre Pero antes Bueno, antes Sí estaba mi padre Y era un modo De que mi padre Viera a todas Su hija junta Hijas, nietas De que nos viera Todas ¿Y qué hacían? Pues llevábamos cosas Para merendar Sobre todo el vino dulce Nos faltaba Porque eso Nuestro chatito De vino dulce Y bueno Y allí hablábamos De cómo nos iba El trabajo De todo un poco Una reunión De hermanas De sobrinas Porque mi familia Lo que abundan Son las mujeres O sea Hombre hay muy poquito Hombre hay muy poquito Somos mayoría de mujeres Mayoría Y además Nos llevamos súper bien todas Oye Puri Llevabas mucho tiempo Pensando en esto De voy al programa No voy Te ha costado dar el paso Hasta que por fin Te has decidido Pues yo sé Yo soy de la típica Que pensaba yo Eso no es para mí ¿No? Yo decía Yo no me veo No me veo ahí Lo que pasa Que sí que es verdad Que después de Muchos Traspié Pues sí que es verdad Que yo mis compañeras Aparte de compañeras Tengo Son amigas Y yo a ellas siempre Le he contado todo Además yo iba al trabajo Y me preguntaban Y hoy no vienes tú igual Me decían Hoy tú no vienes igual Entonces ya sí Con ellas me sinceraba Y tal Y llevan toda la campaña Animándome Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Y hasta que al final Digo mira voy a ir Voy a ir También es verdad Que ella dice Yo muchos días Ponía el programa Y me daba cierta envidia Sí Eso también hace mucho Motiva a la gente Sí Yo decía Si no lo quiere Va a ella Pues yo me lo quedo Yo decía Yo me lo quedo Y ver a las parejas Que se han hecho Yo también quiero estar así Sí Correcto Pero si no se intenta ¿Verdad? Sí Era como una envidia sana De decir Oye Pues mira Podría ser yo Podría ser yo Y aquí estás Y aquí estoy El programa le inspira confianza Y por eso finalmente Se ha decidido venir Sí Pero no he venido sola ¿Quién te acompaña? Pues una amiga Principalmente amiga Y compañera de trabajo ¿Qué se llama? Paqui Paqui Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Bien ¿Cómo llevar la tarde? Muy bien ¿Estás entretenida? Sí, sí Yo que me alegro Bueno, ¿cómo es? Hay que colocarla Habla bien Te lo digo también No, no, ya, ya ¿Vale? ¿Cómo es Puri? Pues mira Puri es una persona muy alegre Transmite mucha energía Una persona viva Muy buena compañera Es muy buena compañera Muy buena persona Pero que no ha tenido suerte En el amor que eres tú No Vale Y ella que te lo cuenta todo ¿Qué te dice de sus pretendientes? Bueno ¡Qué pillada, Paqui! ¿Qué te ha dicho? ¿No tiene pretendientes? Sí Tiene pretendientes Pero no son los más adeguados Para lo que ella busca Ya Ella busca una estabilidad Que le aporte Otras cosas ¿Y a ti qué te ha parecido Que venga al programa? A ver Yo he sido una de las que La hemos animado Con otras compañeras María Luisa Y Y Y saber Y es verdad No hace ilusión por ella ¿Por qué la has animado? Porque Porque está El ganado está muy malo No Porque Ella tampoco Tiene una vida social Que salga con muchas personas Y por las redes sociales Pues como que no Y ya Pues bueno Que Me hace una gracia Porque todo el mundo Critica las redes sociales Y cada vez se usan más Las redes sociales Sí Para relacionarse Sí No para tener sexo No Claro Para relacionarse Enchufar a Eva Que está verificada Porque la gente Cada vez Menos capaz De relacionarse Personalmente Juan Por eso lo usan Pero no le funciona Yo no creo eso Yo creo que es más fácil Y entonces Y la gente ya sabe a lo que va Y por eso lo utilizan Por eso Esta es una opinión Que hombre Yo allí en el seminario Lo estoy estudiando Y sobre todo Porque no tiene redes sociales No Pero voy a tener un día de esto Ahora te lo digo Pero oye Muchas gracias por venir Por acompañarla Por impulsarla Por ahí Por aconsejarla Muy bien Un aplauso para Paqui Uri Que nos ha contado Que está muy unida A sus hijas A sus nietas Bueno pues precisamente Nos han querido mandar Este mensaje para ti Mira Hola mami Ya que no he podido Acompañarte En el día de hoy Al programa Te mando este pequeño vídeo Para desearte Que Lo pases bien Y desearte lo mejor Y Y bueno Ojalá hubiera podido Acompañarte Pero Con el embarazo Lo estoy pasando fatal Y Nada Que disfrutes De la experiencia Y Ya nos contarás Cuando vuelva Un beso Te queremos Nada Pues decirte que te pases Muy bien el programa Que te pases muy bien el programa Que disfrutes la experiencia Que me hubiera Me hubiera gustado mucho ir A programa Y pásamelo ver contigo Pero Nada No ha podido hacer Porque trabajaba Así que nada Te mandamos Otis vídeos Que muchos besitos Y que te quedamos mucho Hoy el compañero del año Aquí sí Hoy el compañero del año Sí Y nada Pues aquí estaremos Bueno público Empiezan a llegar Las compañeras Que De Menjibar Y de Bailenca Han salido un momento A conocer mundo Ahí están Un aplauso para ellas Que vuelven al redil Bueno naciste en Almería En un día Que no se te va a olvidar Ni a ti ni a nadie ¿Qué día naciste? El 19 de marzo Familia muy unida Sí Os habéis llevado todos Razonablemente bien Primeros años de vida ¿Cómo ha sido tu infancia? Pues mi infancia Yo mis primeros años de vida Los pasé en Barcelona Porque mi padre Se dedicaba a la construcción Y lo típico Aquí en Andalucía Pues muchos andaluces Pues iban a Barcelona Sí Y mi padre se fue a Barcelona Y mi madre Siguió detrás Y yo los primeros años Los pasé en Barcelona Pero no tienes apenas recuerdos No No tengo muchos recuerdos Porque es que era muy pequeñita Entonces Los recuerdos que tengo Son por fotografía Y bueno Lo que sí me acuerdo Es el viaje en avión El viaje en avión Eso no se me olvida Eso es inolvidable No, yo decía Yo no comprendía Porque no me querían abrir La ventanilla del avión Para que yo coja una nube Pues yo decía Por favor Que me abra la ventanilla Que está ahí ¿Por qué no lo voy a abrir? Sí, sí Porque no puedo coger una nube Claro, sí Pero tu madre estaba deseando volver ¿No? Sí Mi madre ya se quedó embarazada De la tercera hija Pues yo sí la segunda Y mi madre decía Que quería que la niña Naciera aquí en Almería También Y entonces mi madre Le dijo a mi padre Yo me vuelvo a Almería Y cuando nazca la niña Bueno, pues ya veremos Mi padre se quedó en Barcelona Y ya cuando terminó de trabajar Pues ya se vino a Almería Llamaba la atención Cuando vas a otro sitio Llamaba la atención Por el acento Depende de detalles Criados Lo que procura la curiosidad Cuatro años Empiezas a ir al colegio ¿Qué tal el colegio? Pues muy bien Muy bien Yo el parvulario muy bien Lo primero que hice Fue enamorarme De un niño Que había allí en Parvulito Y no se te ha olvidado Y no se me ha olvidado No, no, no Yo recuerdo Porque recuerdo Que yo llegaba Todos los días a mi casa Hablándole a mi madre Y mi madre Yo recuerdo que decía Madre mía Esta niña que no hubiera Ya tan pequeña Tan enamorada Y yo decía Sí Yo tengo un novio Que se llama Armario Y era que el querido Se llamaba Mario Y yo le decía Armario Claro, con cuatro añitos Pues tampoco Pero sacabas buenas notas ¿Has sido siempre Un estudiante notable Y sobresaliente? Sí, la verdad que sí Bueno Lo que más le gustaban Los idiomas O el idioma Las matemáticas La historia O sea, no te creas Que todo el mundo Bueno Sí Esta mujer Que nos ha hablado De ese enamoramiento Dice que siempre Fue muy enamoradiza Que se fijó en Mario Como nos ocurre aquí Con un compañero Que es el ligón oficial Todo el mundo Se fija en Mario Si bien es cierto Que es para insultarle Y arrastrarle De los pelos Dada la carencia De atractivo Por otra parte Que manifiesta En cualquier momento Todo el día De decirle a Mario Que si quiere Que si quiere irse Se puede ir ya Que no Bueno Llegaron a pensar En un momento determinado De tu vida Que te podías morir ¿Y por qué? Sí, porque cuando Al volver de Barcelona No recuerdo muy bien Si fue a los 5 o 6 años Estuve en anumonía Estuve muy mala Con neumonía Y yo recuerdo Lo que recuerdo yo De aquello Fue que Era la época De los reyes Y yo recuerdo Tengo ese recuerdo En la mente De estar en la habitación Del hospital Y entrar los reyes magos Yo como niña Decía Oh, ¿cómo han venido Al hospital Los reyes magos? Me han encontrado Y me regalaron Una muñeca De trapo Que era vestida De enfermera Que yo le decía A mi enfermerita Y esa muñeca La he tenido yo Muchísimos años Y le tenía mucho cariño Llegaste a jugar En un equipo de baloncesto Que no te volvía loca Tampoco No era tu pasión No, vamos Vamos a ver Yo he ido a un colegio De monjas Mi colegio era de monjas Y era de chicas Solamente habíamos niñas ¿Vale? Entonces pues claro Más o menos Decían pues tú Tú y tú Tú como eres un poquito Más alta Pues tú Pero a mí no me gustaba La verdad No me gustaba nada Pero bueno Pasaba el rato Público Es la época En la que aparecen Las primeras televisiones En color Madre mía Yo recuerdo Ver a la gente Que esto La gente de ahora La gente joven No lo ha visto En grandes almacenes Y en tiendas De electrodomésticos La gente Multitudes Se acuerdan de ver La gente en la calle Y la gente En las plantas De los grandes almacenes Viendo la tele Viendo la tele en color Hay que ver Cómo pudo llamar Tanto la atención Sí Yo recuerdo El día que trajeron La tele a mi casa La tele en color Y yo a mí me daba igual Lo que pusieran noticias Me daba igual Yo me senté en el suelo Y yo en boba Viendo la tele Simplemente por ver los colores Simplemente por ver los colores Madre mía Público En aquella época Dice Recordar Series como Barrio Sésamo Sí Por favor Como La abeja maya Como Willy Ford La vuelta al mundo Era mi preferido Madre mía Sí, sí Bueno pues Público Desde entonces No solo en tu casa En las casas De muchísimos De los españoles De la época Sonaban músicas Como estas Que vamos a recordar Maestro Son 80 días Son 80 nada más Para dar la vuelta al mundo No resuelta de cojón Con barca white Iguana Y Singapur Son 80 días Son 80 nada más Embarco en elefante Ven, ven, ven Con nosotros Ven No pasaremos bien No tiene años esto Otra, maestro En un país multicolor Nació una brinda Bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su voluntad Y a la pequeña abeja Le he llamado Maya Esta abeja De esta abeja Maya Que recuerdo ese público Vaya En la serie de la abeja Maya Trabajó nuestro compañero Eduardo El realizador Él hacía de flip El saltamontes Y Lo clavó Lo clavó Bonito recuerdo Para Eduardo Donde estés Está arriba Está arriba Por eso Eduardo Donde estés Siéntate, anda Bien, con 14 años Plena adolescencia Consigue trabajo Para poder compaginar Con estudios Porque es enchufar a Eva Que luego no me renuevan a mí Pero cómo Pero por qué Pero si es igual que el flip Míralo bien El caso es que dice ella Yo quería Tener mi dinerillo Tener mis ahorros Para poder hacer Tener mis caprichos Sí Alguien te preguntó ¿Cuidarías de mi hijo Y te ganarías un dinero? Sí Una prima de mi madre Que tiene un restaurante Muy famoso ahí en Almería Y tuvo el niño Y le dijo a mi madre Prima Si la niña quiere Pues que venga Y yo pues la verdad Es que vi el cielo abierto Compaginabas Con formación profesional Administrativo Sí A la hora de la cena La familia ya tenía un restaurante Se acercaba allí con el niño Y atención Porque entre cena y cena Había Un chico que trabajaba allí ¿Le conocías? Sí ¿De dónde le conocías? Era de mi barrio Y aparte había pertenecido A la pandilla Donde mi hermana mayor Más o menos salía Y Siete años mayor que tú Sí Te vio Ya te vio más mujer Sí, me reconoció Empezó el tonteo Empezaron a verse dentro Y fuera del trabajo Y de alguna manera En principio En principio nos veíamos siempre Dentro Lo que es Ya cuando empezó el tonteo Cuando yo me di cuenta Que ya más o menos Yo le gustaba Era porque Claro Mi colegio estaba justo En frente de su casa Y yo salía del colegio Y estaba siempre Asomando la ventana Y yo decía Míralo Estaba para verme pasar ¿No? Como yo digo Y ya empezó Fue cuando yo me di cuenta Que le había llamado la atención Comenzáis una relación público Comiencen una relación Y La verdad es que No tardasteis mucho ¿Cuánto tiempo tardasteis En Generar la bonita noticia? Un mes Un mes Un mes ¿Cómo esperaron tanto? Es algo que tendremos que averiguar Tenías 15 años ¿Te había explicado alguien algo? ¿Tú tenías idea De lo que estabais haciendo? No No me da vergüenza A decirlo ¿No? No porque te ha dado vergüenza Si es algo muy común Para la época Y además En una familia Dices tú No Mi casa es mi casa Vamos mi madre No se te ocurra preguntarle Que va Y en el colegio menos No, no ¿Alguien hizo en su juventud De las personas que estaban Entre el público Una pregunta de carácter sexual A sus padres? No ¿Nunca? Tuvisteis que defenderos Por vuestra cuenta ¿Eh? No lo hicisteis mal En ganancia total Público Yo fui con mi padre Y con mis hermanos Al zoo Y había un mono masturbándose Aquello cada vez cogía Más cobertura Público Y mi padre no sabía Si estrellarse contra el cristal O explicarnos Que estaba haciendo el mono Pero yo he envidiado Toda la vida A ese mono ¿Saben por qué Público? Porque tenía En las manos Cacahuetes Y lo que hacía Lo hacía con el pie Enchufar a Eva Por favor Porque los monos Pueden hacerlo Con el pie Y ahí mi pregunta ¿Por qué nosotros no? Esto permitiría Leer el periódico Y ganar tiempo Saca la pizarra Que lo voy a explicar Raúl No ¿Lo habéis pillado? ¿No habéis pillado Lo del mono? Si en vez de periódico Dices pipas Pero qué clase De tontería Has dicho ahora mismo ¿Me lo quieres decir? O sea Que público No lo ha entendido Porque he dicho Periódico En vez de pipas Acompañemos Por favor En el sentimiento A la familia de Eva Y que esté agradecida Porque esté aquí En fin Nos vamos a ir a público Acordándonos de esa imagen De mi padre El mono Y nosotros Venga Hasta ahora Este domingo Desde Utrera Toros Bueno pues quedan Diez minutos Para la serie de la tarde Recuerden que estamos en directo Y lo hacemos hablando Con una mujer Le recuerdo su nombre Puri Esa es la señora Que tienen en pantalla Nos llega de Almería 51 años Divorciada hace 21 Ya tiene 3 hijas 2 nietos Otro en camino Y dice ella Y dice ella Hombre Sola 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 No Sola no está nunca Porque con ese gentío Alrededor Y siendo la abuela Ya te digo yo Que aburrirse no se aburre Nos estaba contando Que conoció a un muchacho En su primer trabajo Ella estaba cuidando De un niño Iban a cenar a un restaurante En dicho restaurante Este hombre ¿Trabajaba allí O pasaba por allí? No trabajaba Trabajaba allí Empezaron a tratarse Ya se conocían De antes De vista Y al mes De empezar a tratarse A salir Queda ella Embarazada Sí En una familia Bastante tradicional Dar la noticia No iba a resultar fácil No Y lo que hizo Fue como tantas Otras mujeres Intentar ocultarlo Ocultarlo Sí Cosa que es Bastante difícil Bastante difícil Para una madre Muy difícil Muy difícil Sí Pero no había manera De decírselo No pensaste En decírselo A una amiga De tu familia O a una tía Es que era Algo tan Para mí Fue aquello Tan grande Que Piensas como Que no sé Que has cometido Un delito muy grande No sé Y decírselo A mi madre Conociéndola Pues no veía el momento Pero público No veía el momento Llegaba el momento Que tenemos todas Las mujeres En esos días Sí Que ella Enchufar a Eva Disimulaba Público Echando Mercromina En las prendas Que tu madre Podía revisar Sí Sí Claro Sí, sí Echaba mercromina Yo pensaba que con eso La iba a engañar Vamos ¿Ustedes creen Que iba a engañar A la madre? No Esta mujer Todos los días Desayunaba Un vaso De una cuarta De leche ¿Y qué pasó? Pues que empezó A darme mucha angustia A la leche No podía verla ¿Y tu madre? Uf Ahí ya Dijo Aquí pasa algo Aquí pasa algo Cuéntame Y ya pues se lo tuve que decir Se lo tuve que decir La verdad ¿Y qué pasó? Uf Aquello fue una tragedia Una tragedia Porque mi madre lo que quería Es que Que yo estudiara Que estudiara Y que hiciera algo Entonces pues aquello cayó Pero es que aunque no quisiera Que estudiaras con 16 años Es que aparte claro Aparte es que Es que era una niña Era una niña ¿Qué pasó con el colegio? ¿No te veías capaz De compaginar colegio Y embarazo? De hecho los profesores Me dijeron Vamos a ver Es una pena Que dejas de estudiar Es muy buena estudiante Sigue estudiando Que esto no te frene Pero es que yo no me veía Yo no me veía embarazada Estudiando No sé No es como ahora Ahora a lo mejor Lo veis Y no es algo tan Tan llamativo Pero en aquella época Yo no me veía De los suegros Tampoco hubo Hombre es que Fatal Fatal También se lo tomaron Muy mal Muy mal Pero es que público Al mes de tratarse Es que no se conocía Prácticamente También O sea En vez de ser una noticia Hombre yo entiendo Pero Tú estabas muy enamorada Yo sí Yo estaba ciega Yo estaba ciega La palabra es ciega Pero la boda Dices tú Que parecía un funeral Sí Sí Yo recuerdo A mi madre y a mi abuela Llorando como nunca Llorando si tenían que llorar Y muchas caras largas Y Pero bueno Es que cuando se sabe Lo que es una boda Termina por llorar Todo el mundo Una boda Que la gente Que ya se ha casado Pues todo el mundo llorando Claro Porque dice Esta criatura Se podía quedar soltera Y se está casando Lo normal La verdad que sí Pero bueno Las personas mayores Tienen experiencia normal La única decisión Que tomó Fue Me caso de blanco Y te casaste de blanco Bueno Pero público Empieza la vida en común Y lo hace de una manera Más difícil todavía Él trabajaba de noche Dormía de día Sí Te sentías muy sola Y lo que hacías Era irte con tu madre ¿No? Sí Lo que hacía era irme Con mi madre Los días que podía Y bueno Y Siguiente hija Con Con 18 años Ya tenía dos Ya tenía dos niñas Pero dices tú Muy feliz Porque tú tenías a tus hijas Sí Vamos a ver Yo Yo el padre de mi hija Yo en aquel momento Para mí era lo más Para mí era Dios Vamos Era un Dios Tú no tenías referencias No sabías lo que era Tener pareja Ni un hombre Ni lo que era convivencia Ni nada Por tanto A ti lo que sucedía Creías que era lo normal Lo normal Sí Sí Muy ciega Durante muchos años Sí Pero te sentías bien Dices tú Sí Sí Porque Que el desconocimiento El no saber las cosas La inmadurez Sobre todo Luego aparte también Nosotros nos fuimos a vivir A Agua Dulce Agua Dulce Hace 35 años No es lo que es Hoy día No, nada Ni de coña No tiene nada que ver Y nos fuimos a un apartamento Que estaba rodeado Entero de invernaderos Para simplemente comprar Una barra de pan Tenías que hay en coche Entonces yo me tiraba A las 24 horas del día Metía en mi casa Cuando se iba por la noche Sola con dos bebés Sí Pero público Esto continúa así Durante un tiempo Se produjo un cierto distanciamiento En el matrimonio Y a los 13 años Y a los 13 años Es él el que se va ¿Te dice? Sí Comprendí que era lo mejor Que me podía pasar Hombre Y yo a hoy día Doy la gracia De que De que pasara eso Porque yo he podido vivir Conocer la vida Y conocer Madura Pero hubo un segundo Una oportunidad Con tu marido Vamos a ver Aunque lo pasé Aunque lo pasé muy mal Lo pasé muy mal Evidentemente Pero él Se ve que ya No le fue bien Y decidió Volver a Almería Porque él no se Se fue de Almería Lo intentaste Y ya separar Definitivamente Ya definitivamente Ya le dije Hasta aquí Fui yo la que dije Ya Hasta aquí Bueno pues Con 38 años Y con sus hijas Ya la verdad Mayores Estaba algo más Tranquila Y dice Me propuse O quise Abrir Mi corazón A otra persona Mi mente Empezar a tratar A hombres A ver Pero no has vuelto A convivir con nadie Convivir no A ver Un fin de semana Vale Tú te vienes Yo me voy Pero convivencia En sí tal Como pareja No La relación Que más te ha durado Ha sido tres años Y algo Y terminó Hace un año Sí Prácticamente Prácticamente Pero volvemos A lo mismo No convivencia No idea de pareja No idea de futuro Hombre Yo por mi parte Sí Pero claro Cuando ves que Por la otra parte Ya no Entonces ya tienes Que poner un límite Y decir Ya no Bueno pues Estás aquí Buscando una persona Dicho de más o menos Su edad Entre 50 y 57 Que ojalá sea de cerca Que no fume ni beba Activo Y muy importante Para ella Que sea buena persona Sí Bueno pues tenemos Llamada ahí Hola buenas tardes Hola buenas tardes Juan Nombre por favor Manolo Pues Manolo Bienvenido Te dejo hablando Con la señora Adelante Hola Manolo ¿De dónde llamas? Hola buenas tardes Puri de Almería capital Vale Muchas gracias por llamar Bueno Gracias a ti Por estar ahí ¿Qué edad tienes? 55 años Perfecto ¿Y tu estado civil? Viudo Viudo Muy bien Imagino Me has dicho 55 ¿No? Sí Imagino que estarás Todavía inactivo Trabajando Soy albañil Estoy inactivo Lo que pasa Que estoy de vacaciones Ahora Ha terminado la feria Y hasta que no Pase No de ella Estoy de vacaciones Eres de Almería capital Entonces Sí De un pueblo Sí Almería capital Vale Vale ¿Hijo? Tengo dos hijas Ya soy abuelo Y cada uno Está en su casa Con sus parajas Y yo estoy aquí solo En mi casa ¿Te consideras Un hombre cariñoso? Manolo A tope Juan A tope De más Bueno Pues eso nunca Nunca es de más Nunca había nada más Bueno pues escúchale Manolo Nosotros le damos El teléfono tuyo A esta señora Ella se encarga De ponerse en contacto contigo Te deseamos mucha suerte Gracias por llamar Gracias 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 Es como no era tan difícil Público cuidado Que esta noche Hay una Fiesta Vamos todos a la Fiesta La noche acaba Si el día llega Y el sol también Vendrá a mesa Fiesta Fiesta no Unas cuantas fiestas Porque gracias a los compañeros De Andalucía De fiesta Esta noche Aquí en Canal Sur Podemos disfrutar De unas cuantas Mira por donde Vamos a ver Y disfrutar De la Feria de mi tierra De la Feria de Málaga Y también podremos estar Gracias a los compañeros De Andalucía De fiesta En las carreras de caballos De donde Juan San Lucario Barrameda De ganas tengo de ir Tengo muchísimas ganas de ir Bueno Iremos también A las jornadas medievales Del castillo de Sancho Cuarto Que es en Cortegana Huelva Se la está sabiendo Todo muy bien Y si te digo Las fiestas de la Asunción De Cantillana De Cantillana Pues ya no sabría yo Decirte de donde puede ser Si son de Ahí dame una pista Empieza por C Y termina por A Ah ya se yo Pontevedra Cantillana Sevilla A partir de que hora 22.50 11 menos 10 de la noche Andalucía de fiesta Nueva cita Que nadie falte Bueno pues Ya toca despedir el programa La peor parte del programa Despedirnos de Menjibar y Bailer Gracias público Y una de las mejores Contactar con Andalucía Directo Oye hay que felicitar La audiencia de los compañeros Andalucía Directo Que tú no quieres felicitarles Pues felicítalos Los felicito por supuesto Siempre Paz Santana Enhorabuena a los compañeros Enhorabuena También Paz Santana Por esa pedazo de audiencia De ayer Y de ayer Y del domingo Verano arrasando Lleváis una temporada espectacular Y ella hoy Para celebrarlo Se ha vestido de verde Andalucía Directo Efectivamente Ahí está Claro Hay que celebrar esa audiencia Y sin palabras Me dejáis compañero Porque como siempre digo Si no fuera por vosotros Que vamos nosotros detrás Pues esta audiencia Sería imposible Así que Aquí Todos a una Como os cuento Todos a una Siempre Un beso Paz Buenas tardes Gracias compañero Bueno pues comienza Andalucía Con un colegio mítico Un internado ¿Se acuerdan cuando decían Si A ver Niño Como te porten